...en muchas de sus esfuerzos, o gracias a sus esfuerzos, también se logró recuperar la democracia ya en mi país. Yo quiero conversar con ustedes esta mañana sobre un tema que, como muy bien decía el compañero, es de altamente actual, pese a que hayan transcurrido 200 años, se trata de establecer modestamente, humildemente, con algunos aportes, esta disputa bicentenario y martiano y el proyecto estadounidense que empezó a acuñarse con la denominada Doctrina Monroe. No la única, pero una de las doctrinas, digamos que, abarca de mejor manera su concepción y su relación hacia Latinoamérica y el Caribe. Lo que voy a intentar es tratar de razonar con algunos acontecimientos históricos que, cuando hablamos de nuestra América, cuando hablamos de instancias como CELAC, como el ALBA, como UNASUR, estamos hablando de un árbol distinto al del panamericanismo, al de la OEA. Son árboles distintos, tienen raíces completamente diferentes y, por tanto, su savia es diferente y sus frutos van a ser distintos. Son dos proyectos, no solamente antagónicos, sino en permanente disputa. Es la disputa entre la independencia y la subordinación, entre la soberanía y la colonia, y entre la posibilidad de constas humana y la otra, por supuesto, de subordinación. Y quiero remitirme a algunos antecedentes históricos primero. Entre paréntesis, este es un trabajo que venimos realizando con Rogelio Sierra, estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, compañero que ahora está dirigiendo el ISRI aquí en Cuba, o viceministro de la Cancillería cubana. Estamos trabajando un texto que, esperemos, sea publicado este año sobre la historia del ALBA-TCP. Lo que voy a hablar ahora es una parte de ese trabajo que estamos realizando. ¿Cuáles son las raíces de estos proyectos de integración y de unidad latinoamericana y caribeña? Por supuesto, desde la invasión española a nuestras tierras, se han llevado adelante muchísimas sublevaciones en distintos puntos de nuestra América. Pero quiero hablar de una en particular que creo que da inicio y que gatilla el proceso emancipador en nuestra América. Se trata del levantamiento de Tupac Amaru II, en lo que ahora es el Perú, a finales del siglo XVIII. Esta probablemente es la primera sublevación con un carácter independentista, con un carácter de restablecimiento del incario en esa región del país, en esa región de América que se extendió a lo que ahora es Bolivia, al norte de lo que ahora es Argentina, al norte de lo que ahora es Chile, pero también Ecuador y lo que ahora es Colombia. Esta sublevación es muy particular porque intentó construir un gobierno propio y unir esa parte de América para construir un gobierno, reitero, que sea gobernado por ellos mismos. La respuesta, por supuesto, del Imperio Español fue cruel. Aplacaron militarmente a esa rebelión. Y quiero dar lectura para que uno se dé cuenta de la magnitud de la respuesta española a la sentencia que condena a muerte a hombres abominables y horribles. Ni al rey ni al Estado conviene que quede semilla o raza de este o de otro Tupac Amaru y Tupac Atari por el mucho ruido e impresión que este maldito nombre ha hecho en los naturales, porque de lo contrario quedará un fermento perpetuo. Esa es la sentencia contra Tupac Atari y luego Tupac Atari es descuartizado por cuatro caballos. Bueno, me detengo un poco en esto porque creo que es uno de los gérmenes de ese proceso de emancipación que luego parte desde el norte de Sudamérica. Sin duda, uno de los primeros próceres, digamos, de la integración y de la unidad latinoamericana fue Francisco de Miranda, ese hombre universal que no solamente peleó en la guerra de la independencia de los Estados Unidos junto a George Washington, sino también peleó en la Revolución Francesa. Su nombre está inscrito en el Arco del Triunfo de París. Me refiero, por supuesto, a Francisco de Miranda. Y él fue el primero en plantear la idea de una América unida. En sus textos que se llaman La Colombeia, en todo su epistolario y sus obras, se puede traslucir claramente su propuesta. Y su propuesta estaba centrada en la creación de un gobierno propio con dos autoridades que las llamaba Incas, otra vez refiriéndonos a la lucha de Tupac Amaru, dos Incas, uno con sede permanente en lo que ahora es Panamá y el otro, por la extensión del territorio, que pueda moverse de un lado a otro, que sea itinerante. Y también un parlamento con una cámara, una réplica con similitud a la Cámara de los Lores y a la Cámara de los Comunes Británicas. Esa fue la primera expresión clara de la necesidad de un gobierno conjunto basado no solamente en el hecho de que todos estos territorios estaban subordinados entonces al Imperio Español, sino fundamentalmente a la historia, a la cultura, al destino común de nuestros pueblos. Entonces, Francisco de Miranda es el primero en expresarlo de esa manera. Luego, por supuesto, vendría la Guerra de la Independencia, liderada por Simón Bolívar. Es un hito, voy a ir muy rápido en esto de los hitos históricos. Está, por ejemplo, la Carta de Jamaica, que fue escrita, dirigida a un ciudadano británico en 1815, con el propósito de tratar de sumar esfuerzos, apoyos para la Guerra de la Independencia, liderada por Simón Bolívar. En esta carta, por ejemplo, Bolívar dice lo siguiente, y abro comillas, Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Aunque aspiro a la perfección del gobierno de mi patria, no puedo persuadirme que el nuevo mundo sea por el momento regido por una gran república. Como es imposible, no me atrevo a desearlo. Es una idea grandiosa. Pretende formar de todo el nuevo mundo, pretender formar de todo el nuevo mundo, una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión. ¿Hay algún delegado de alegría escuchando la interpretación de la inglesa? Por favor, queríamos saber si hay algún delegado de alegría. Escúchame la interpretación de la inglesa. Por favor, levanten su mano. La enormemente sacrificada Guerra de la Independencia cuando el ejército de Bolívar se dirige hacia el sur. Tenemos, por supuesto, la batalla de Boyacá en 1919. Tenemos la batalla de Carabobo en 1821. La batalla de Pichincha en 1822. La batalla de Junín en agosto de 1822. ¿Hay algún delegado de alegría escuchando la interpretación inglesa? Por favor, levanten su mano, si así. La independencia de esos, por lo menos de Sudamérica, derrotando al gobierno, al imperio más bien español. Ya desde un principio, Bolívar intenta la consolidación de esta unidad latinoamericana, un solo gobierno. Conociendo, por supuesto, la enorme extensión territorial, las distancias. Él habla de una confederación. Y ya incluso antes de la victoria de la batalla de Ayacucho, antes de diciembre de 1824, él inicia la convocatoria a lo que denominó el Congreso Anficciónico. inspirado en estas reuniones anfitriónicas, que así se llamaban, de la Grecia Antigua, en la que las distintas ciudades-estados se reunían en una especie de confederación ante algunos acontecimientos de carácter religioso, místicos, para proclamar su unidad. Entonces, él quería recuperar esa imagen de la antigua Grecia y convoca a este Congreso Anficciónico que inicialmente tenía que llevarse adelante en Guayaquil. Y saludo, por supuesto, estoy viendo ahora aquí, reconozco la presencia del ministro de la Presidencia de Honduras, querido compañero, muchas gracias por su presencia con nosotros y a la delegación hondureña. Bueno, decía que... So, I was saying that the idea was to go to Guayaquil, but then decided to have the meeting in Panama. And then I sub here because it's important to establish some comparison with what happened with Simón Bolívar and the independence movement a few months before in December 1823. President Monroe, in a speech before the Congress of the United States, proclaimed the so-called Monroe Doctrine. This one there saying that the Americans for the Americans. and it's based in two pillars. The first pillar at that time was placing away the Russian Empire and all the European powers away from Latin America because by that time there were some Russian eyes on Canada and part of what is today the United States. And it was also the time for the alliance after Napoleon had been defeated. And the idea was that Spain was trying to perform some actions to retake its territories. France was also trying to have colonies in the Americas. And as before the danger to see some other powers in the Americas, the United States makes public the Monroe Doctrine. But this is just the most known pillar of this doctrine. But the second pillar of Monroe Doctrine is that the communication of American diplomats in that time and the second pillar was to avoid the unity of Latin America and the Caribbean. That was the second pillar to take the power. It's a European power. It's away from the Americas and to avoid to have a second powerful movement in those borders with a Latin American unity. And that's the principle since the year 1823. And there were many documents about this. And I wanted to read some paragraphs about the call made by Simone Bolivar before the anti-theonic congress and the different letters sent by El Libertador as how this congress might have been organized. Allow me please to read one of the letters written by William Tudor, who was a consul to the United States between 1824 and 1827. And he is one of the most influential political figures in this congress. And William Tudor says, and I quote, the representative of the United States in that part of the world. The hope of the Bolivar projects are now in an effective way totally destroyed is one of the reason which is now to be congratulating South America which is free of a military presence and a project of total ambition that has taken all its resources. But also the United States are released from this dangerous enemy. If they have triumphed, I know we have been provoking them. And at the beginning of the 19th century, the United States was able to see the unity of Latin America and the Caribbean as a dangerous enemy. Count to the Afistionic Congress, Santander was led by the government in Colombia. So there was a debate by letters between them because Santander was thinking to invite the United States not only that, but also to add it to the Confederation thought by Bolivar. Is there any foreign delegate listening to the English interpretation? Please raise your hand if so. Is there any foreign delegate listening to the English interpretation? The United States will be in the Congress of the Istmo. This step would cost us to be a burden with the albinos. Dice in 1825 Bolivar. Two days later, also from Potosí, Bolivar says, I'm glad to be a lot of that the United States don't enter in the federation. With much clarity. And we see also that letter that has been also disclosed in which the Libertador also speaks about this. And I'm pleased to read part of the letter in the context of those times. I'm pleased to read part of the letter Bueno, es la carta en la que el... ...made necessary to expel expulsion of this ambassador. And this letter was written by Bolívar in what we can see now as a dispute its colonies in the Americas. Peru also calls from different meetings with the idea to self-defense. And to continue with these two lines of the two doctrines, in 1845, remember that in 1823 they have Monroe Doctrine, and in 1845 there was a design of what they call the Manifesto Fade or Destino Manifesto, which was based in what a journalist, Sullivan, wrote. And I quote, that meeting our Manifesto Fade is to go throughout all the continent using what the providence has stated to have an experiment of self-government and freedom is the right, similar as what a tree has to have sun and water and air. This is our fate, our destiny. This doctrine of the fate, manifested doctrine of fate, was similar to what Bolívar had already denounced, that they have the right to extend through the territories. And this idea not only in Mexico but also in the different countries like William Walker did in Nicaragua. So this self-proclaimed governor like Guaidó have done in Venezuela is not new. William Walker, which is an American filibuster, proclaimed himself the president in Nicaragua. And he wanted to, of course, use all the agricultural products in Nicaragua and also to have the possibility to control the trade between the two oceans and his self-proclaimed president of Nicaragua. So you know probably the story of Walker. And those in Costa Rica sent as well some troops. They captured William Walker and they taken two weapons in 1860. So Monroe Doctrine and the doctrine of the fate, the real fate, was things that happened in the history of Mexico as well as the presence of the French trying to invade our lands. And it's important also to think today about Marti's ideas about this doctrine. To tell you the truth, when I was drafting this document, this work, I was thinking about the way Jose Marti used to write. And I was really touched and impressed, not only because of his life, which was full of obstacles, and also because of the sacrifice and the clear ideas in his mind. Remember? And I guess most of you are Cubans. Please raise your hand those who are from Cuba. So if there are so many Cubans here, I don't have too many things to say because I have to learn from you. I know. Now, why? Because this vaccine is named Abdallah. Oh, Abdallah in Spanish. It's because one of the plays and books that were written by Jose Marti. A poem that was written by Marti, a dramatic one that I believe is a way to speak about his life when he was 17, 16, before he was in jail. And to speak about his own personality in this poem, he writes about a young man who makes the decision to defend his motherland despite all the opposition of her mother. And he says, the love to your homeland is not a ridiculous love to the soil or the plants, is the hate to those who oppress our homeland, and is the love in our chest and the call that leads us to fight. This explains clearly the position of Hossamati and why his thought, what's expressed in actions is one of the main roots of this Bolivarian and Marti doctrine. And he takes all these ideas in this historical specific moment, in a key moment, because he was a consul to Paraguay, to Uruguay, and to Argentina, and he was declared Uruguayan citizen in the first meeting they had for the constitution. We are talking about 1890. So the United States was speaking about this manifesto doctrine and about the moral doctrines and they have a political control in the Caribbean. And the idea of integration was not the main reason for the Pan-American conferences, but it's decided to have a political control and the intention to extend the markets. So it's denounced by Jose Marti. So while this was happening, Marti was calling for the first American conference they call. And this is what brought the ideas to this organization. And this is the real background of the American media. That was the idea that he insisted on the United States that the United States should not participate in itself. That's why we're talking about two different trees. I think that's important because when you look at the Internet, even on the Internet, the history of the OEA, we make believe that the origin of the history of this organization is in the fights of Bolívar. Not only that. The Salon, in which the Permanent Council of the OEA debate, daily, is called Simón Bolívar. What I think is a offense to the memory of the libertador. Because if something didn't want Bolívar, and it's written, it's something like what now is the OEA, just. But one of the first ones to realize that this dynamic was just Marti. that, well, as I said, you know better than I, their life. Permítanme leerles, please, one phrase of what Marti wrote about this time in which he had to participate in this conference of American nations in 1899. And he said, Marti, also that he expressed in this great essay called Nuestra America, that we can't be the people of flowers, that live in the air, with the cup filled with flowers, and the water, with the sun, with the sun, with the sun, with the sun, or the sun, and the temperatures. The trees have to put in line so that the giant giant of the seven legs. It's time to be the recount and the united march. And we have to go, as we have to be, as the silver as the roots of the Andes. And since then, Marti has a denuncia of the US pretensions with these American conferences. which, as I reiterated, are the real roots of the American organization of the United States. So, the American conferences, or Pan-American, the Pan-Americanism, is the seed of the O.E.A. and the Confidence of the Amphithecus, the Bolivarian doctrine, is the seed of what we have now in CELAC, is what we have in the Bolivarian Alliance for the Pueblers of Nuestra America. Two trees completely different. After the doctrine of the Manifesto, you know them well, you know them, all the agresions against Cuba, Puerto Rico, with the name of the Platt, and also the corollary Roosevelt to the doctrine of Monroe. It's the time when they impose these conditions in the Cuban Constitution but they apply that same model with Puerto Rico, with the Philippines, with the same Nicaragua, the same model of the Platt attributing to them the right to invade or impose their conditions when they like them. Then we have the corollary Roosevelt, that he said, of the doctrine of Monroe. How is this corollary? Let me read a phrase of the próprio Roosevelt, that I think he explained it in a very clear way. And I will say, this is from 1904. The crónica or the impotence or the impotence that occurs in a general of the links of the civilized society can require in America and in any other part the intervention of a civilized nation and in the occident the adherence of the United States to the doctrine of Monroe can force this country no without regret in some cases the exercise of a political power international in cases flagrantes of this type of maldade or impotence. It is to say, in a very clear way, they express what they already did. It is to say, they are declared as global police to impose their conditions a title of civilization and since then it is called the political big stick or the grand garrote that is applied in all our countries. The counterpoint to this moment is in several efforts of unity and of integration latinoamerican here we have to destac the famous convocation of the general Augusto C. Sandino plan of the supreme dream of Bolívar in March of 1929 has a convocation to the countries latinoamerican to the 21 countries that at that moment existed for to form a confederation initially of autodefence but with specificity very clear with the justice with a army with 5.000 effect with the idea of spread homogeneity the geography and history in America with tremendous the of the of the efforts in that united and of latinoamerican and caribbean well we what happened with Sandino who also died because of a dictatorship in Nicaragua and later continued the conference of american and there were some latinoamerican and caribbean there is the example of the popular revolutionary american in the united latinoamerican latinoamerican and some of teóric for integration but there was a really plan for five minutes but there surge the of the cuban in 1959 which actually opens another type of perspective for the possibility of the consolidation of this latinoamerican and caribbean then surge some initiatives such as the 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 el triunfo de la revolución sandinista en los años 70 y años después el triunfo de la revolución bolivariana con el comandante Hugo Chávez. Creo que fue esa dupla, la de Hugo Chávez y la de Fidel, la que en determinadas circunstancias contribuyeron a la conformación de CELAC y también a la de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Quiero detenerme un poquito en lo del ALBA en estos pocos minutos que me quedan, porque creo que ahí hay algunos ejemplos muy importantes de lo que se puede construir hacia adelante. Por supuesto, antes de ello, está claro lo que hizo la OEA. La OEA fue partícipe no solamente en el golpe de Estado de Bolivia, en los años 60, en los años 50. Fue la punta de lanza de la política exterior estadounidense. Hace poco se disculparon por el golpe, por justificar la invasión a República Dominicana, por los golpes de Estado en los que participaron. Seguramente en algunos años se disculparán por el golpe de Estado de Bolivia de 1919, pero ya va a ser, por supuesto, demasiado tarde. Creo que es imprescindible conocer la esencia de la OEA. Jamás hacerse ilusiones de una instancia que está diseñada, que tienen los genes, la desintegración, que es el arma de los Estados Unidos para aplicar la doctrina Monroe, que no es otra cosa que mantenernos desunidos, que mantenernos separados. De la OEA no se puede ni se va a esperar absolutamente nada. Y decía que el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que en su propio nombre se describe a sí misma como bolivariana y martiana, porque cuando habla de Nuestra América, por supuesto, hace una referencia absolutamente directa al pensamiento de construir una alternativa. Y la alternativa era justamente el ALBA. El ALBA como… yo no creo que exista un organismo internacional como el ALBA, que va mucho más allá de la integración, que va mucho más allá, por supuesto, del comercio, que yo creo que desde un análisis marxista se puede identificar la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio con la dinámica en la que se mueve el ALBA, que luego fue seguida por Fidel y por Chávez. Es esa instancia basada fundamentalmente en principios, que ha resistido las peores épocas, que ha logrado soportar todos los ataques y que se mantiene viva, presente y vigente. Bueno, tenía algunos datos más para poder compartir con ustedes, pero creo que el mensaje principal, he intentado hacérselo llegar, en este trabajo un poquito historiográfico, de recorrido, a vuelo de pájaro, en manera muy resumida de la historia de nuestra región. Y termino con la idea con la que empezaba. El panamericanismo es sinónimo de la doctrina Monroe, y el bolivarianismo y la doctrina martiana son sinónimos de nuestra independencia y de la posibilidad de nuestra liberación. Por tanto, son antagónicos, son absolutamente antagónicos. Y yo sé que existe plena conciencia de ello aquí en la ciencia, jamás dejar de lado nuestras raíces bolivarianas, martianas y sandinistas, chavistas y fidelistas, que sólo así, sólo de esa manera, podremos poder construir una sociedad más justa, más humana, una alianza para la vida y no para la muerte. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestro ponente por atenderse exactamente al tiempo disponible y hacerlo además de manera brillante, dejándonos un mensaje que es tan necesario hoy para todos los latinoamericanos. Gracias. Y ahora continúa la sesión con una siguiente conferencista magistral, y ya están preparadas, así que damos paso a la siguiente. Muchas gracias. Esto déjalo aquí, que está... Es el orden de los trabajos. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias. Gracias. Me corresponde el altísimo honor de presentar a la senadora mexicana Verónica Camino Fajar, que da continuidad al programa de la mañana de hoy. La senadora Verónica es licenciada en Derecho, máster en Administración Pública y doctora en Gestión Estratégica y Política de Desarrollo, ha desempeñado varios cargos como servidora pública, fue diputada local por el tercer distrito del Congreso de Yucatán entre 2015 y 2018. Desde el 1 de septiembre de 2018 es senadora al Congreso de la Unión por el Estado de Yucatán, donde se ha desempeñado como secretaria de la mesa directiva. Actualmente preside también la Red Parlamentaria por la Igualdad de Género en Parlaméricas. Y en la mañana de hoy nos presentará una conferencia magistral que tiene por título El Humanismo Mexicano en la Voz de una Senadora. Tiene usted la palabra, senadora. Bueno, pues muy buenos días, muchísimas gracias, estimada colega Yolanda, por la presentación. Y, pues bueno, yo quisiera que hoy tuviéramos una sesión, una conferencia un poco más interactiva y que hablemos un poco más de las experiencias que hemos pasado en México y que, por supuesto, nos hacen diferenciarnos de lo que antes se había hecho en nuestro país. Como muchos y muchas de ustedes saben, México siempre ha sido un país en donde nos hemos llevado en el tema de las relaciones internacionales, pues como un país que nos entromete en la forma de gobierno del país con el cual estemos tratando. Simple y sencillamente nos le invitamos a reconocer y si somos invitados a participar, participamos. Entonces, desde que llega la cuarta transformación por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, yo pertenezco al partido Morena, pues simple y sencillamente fue un cambio en todo. Y hace unos, hace este mismo año, bueno, el año pasado, en el 2022, en la Cámara de Senadores, cada año se hace un pronunciamiento en donde nos manifestamos en contra del bloqueo económico que Estados Unidos tiene en contra de Cuba. Dicimos, no estamos de acuerdo. Pero yo me preguntaba y le preguntaba a otras personas que habían estado en altos cargos de relaciones exteriores antes y que habían estado en otras partes, les decía, ¿y qué han hecho al respecto? Pronunciarse no sirve de nada si no entramos a la acción. Y por supuesto, parte de lo que pasaba antes, lo podemos entender, o si se remontan a la memoria, quienes son de aquí, de Cuba, saben perfectamente aquel episodio entre el presidente Vicente Fox y el comandante Fidel, el famosísimo, comes y te vas. Entonces, decía, ¿esa es la forma en la que nosotros respaldamos a Cuba en el tema de Estados Unidos con el bloqueo económico? Pues me parece que no, que no es lo correcto. Y ahora, en estos últimos años, reitero, bajo el mandato del presidente López Obrador, hemos, desde el Senado de la República también lo hemos apoyado, lo hemos respaldado, la gran mayoría. Y únicamente con un gobierno tan fuerte, tan respaldado por millones de mexicanos, podríamos hacer frente y podríamos servir realmente a los propósitos que es integrar la patria grande, que es toda América. Porque México antes no tenía gobiernos fuertes. Toda la época, si hablamos desde, tal vez, a principios de los ochentas hasta el 2017, el presidente de la República llegaba por concertación, por acuerdos entre partidos. Se ponían de acuerdo y decían, este llega y el otro igual, y bueno, yo te doy aquí unos votos y siempre estaba PRI, 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 luego PAN y luego PRI. Y al final dices, bueno, bajo esos acuerdos uno no puede gobernar porque siempre estás limitado a los intereses del grupo contrario y mucho menos te puedes distinguir. Y solo así yo podría entender la ausencia de México, no tan grande, pero sí una ausencia notoria en las participaciones en este tipo de foros. Veía otros foros en donde sí había participación de México, pero no con tal contundencia. No estaba con tanta presencia como lo está hoy. Y es por ello que yo quisiera retomar una frase que dijo Ignacio Ramoneta en la edición anterior de este foro en el 2022 y que con esa concluyó su participación. La historia nos enseña que si desaparece la verdad, desaparece la libertad. Tan sencilla, pero tan profunda, que en México yo les digo, ¿cómo puede ser que tú te sientas libre si lo único que lees son fake news? ¿Cómo puedes decir que tienes total libertad si te dicen después de las 11 de la noche tú no puedes salir? ¿Cómo puedes decir que tienes tal libertad si ni siquiera te permiten participar en la hechura de las políticas públicas en algunos estados de la República que son gobernados por oposición? Y de ahí me voy a que a propósito de esta conferencia que se celebra por el 170 aniversario del natalicio del apóstol cubano de la independencia, nuestro presidente López Obrador dijo ya saben lo que decía Martí, amor con amor se paga. Y esa frase ha sido un estandarte de lucha para muchos de nosotros y con eso llegamos a la gente y con eso le decimos amor con amor se paga porque tristemente ya no podemos decir que confianza se paga con confianza porque nadie cree en la clase política, hasta hace poco, que las cosas cambiaron. Y entonces la palabra amor desde nuestra perspectiva no solamente define un tema de estado anímico o estado mental o de sentimiento. cuando realmente tú tienes amor por una persona, tú das absolutamente todo, todo y eso es lo que nosotros estamos haciendo por nuestro país y al hacerlo por nuestro país ganamos respeto, ganamos reconocimiento y ocupamos nuevamente el lugar que tiene México. Y nosotros, o más bien yo, y esto lo tengo que decir a título personal y eso es lo que quería enmarcar en esta conferencia es que el humanismo mexicano, como bien lo dice nuestro presidente define la nueva política pública y la política económica de México y esa por supuesto, como pueden ver, en estas poquitas palabras que he dicho está enmarcada en esta gran concepción que tenía José Martí de lo que tenemos que ser porque esa es otra cosa que perdimos, perdimos el miedo y solamente cuando se pierde el miedo podemos salir adelante y esa pérdida del miedo únicamente la podemos tener cuando sale, si decimos coloquialmente mi barrio me respalda entonces, entendemos que el compromiso que tenemos con América Latina y con el Caribe es precisamente ser ese puente de comunicación hoy existe un gran fortalecimiento en América del Sur, por ejemplo lo podemos ver en estas últimas reuniones entre el presidente Lula que aunque quisieron ir a quemarle su cámara de representantes inmediatamente los gobiernos del mundo y eso lo tenemos que reconocer y lo tenemos que agradecer se pronunciaron inmediatamente en contra de esa agresión de esa derecha que como dicen ahí no entienden que no entienden ya se acabó esa época luego entonces tuvo una reunión con el presidente también de Argentina con el presidente Fernández y poco a poco ahora con el triunfo de Gustavo Petro y también con los meses que ya lleva trabajando vamos viendo esa integración de América del Sur y va fortaleciéndose hay que trabajar mucho en Centroamérica por supuesto con nuestra primera mujer presidenta en Honduras que la verdad esto también estuve hace poquito por allá y me da muchísimo gusto que eso empoderó a muchas mujeres a muchas niñas y jóvenes de ese bello país y por supuesto pues también con las islas del Caribe pero principalmente y ustedes lo saben con Cuba esa debe ser nuestra tarea aprovechar esos fortalecimientos y por supuesto ayudar para que poco a poco en el país vecino del norte pues también las comunidades que están ahí que son de Sur Centroamérica y de México apoyen y sepan qué gobiernos elegir a nosotros nos da mucho gusto el reconocimiento y nos sentimos orgullosos señores quiero decir como decimos en mi estado me siento como pavo real así que levanta sus plumas y sale cuando dicen sí México López Obrador pero con ese orgullo que tenemos de tener ese presidente también sabemos que tenemos grandes responsabilidades y grandes obligaciones y ahora me voy a permitir hablar un poquito sobre lo que el presidente ha dicho en México la política en la política lo fundamental son los hechos la acción transformadora que coloca en el centro del movimiento de regeneración nacional a la más noble y más bella de las tareas humanas que es preocuparse por los demás al colocar este asunto en la balanza de la vida pública nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que si bien en los ámbitos del pensamiento y la acción lo fundamental son los hechos y no deja de ser relevante definir el modelo económico y social que estamos aplicando mi propuesta sería llamarle dijo el presidente humanismo mexicano porque tenemos que formar un distintivo humanismo mexicano no solo porque como diría el César Publio Terencio quien proclamó que nada de lo humano nos es ajeno sino también porque se apega fundamentalmente a la historia nacional y a la riqueza natural mexicana y es que en lo político ustedes lo saben pues no se acepta ni el derrotismo ni la falsedad se está a favor de lo que expresó el padre de la patria en México Miguel Hidalgo y Costilla el pueblo que quiera ser libre lo será y en el terreno de la democracia como decía Madero México estaba gobernado por una tiranía que ha pretendido justificarse a sí misma con el beneficio de la paz y la prosperidad material pero esa paz no descansa en el derecho sino en la fuerza y esa paz solo beneficia a una minoría y no a un pueblo conforme a los planteamientos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador cuatro puntos cinco puntos seis puntos ajá pero si sube cuatro puntos y cinco puntos pero yo sigo igual ¿cuál es la diferencia? eso solamente aplica para quien tiene mucho dinero pero para quienes estamos abajo no nos sirve de nada porque la economía la que crece pues es la de ellos no la nuestra y seguimos estando en el mismo estado de la miseria ahí el presidente decía bueno vamos a desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de las mayorías y del pueblo y de manera específica en beneficio de los más pobres y de los marginados y fíjense que hasta él no solamente decía más pobres y marginados sino también hablaba de cierta manera de los humillados porque así es como muchos y muchas personas se sienten humillados cuando están en esas posiciones el fin último en el caso de la cuarta transformación en el estado mexicano es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miserias y temores la premisa que muchos de ustedes conocen por el bien de todo de todos primero los pobres y esta es una forma distinta de entender la importancia del poder que en el ejercicio del mismo nuestro presidente también dice que solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás y la pregunta siempre ha sido imagino que ustedes se la habrán hecho muchas veces el poder para qué una vez que llegas y lo tienes qué haces con él cómo lo diriges cómo se come cómo se piensa se manipula qué se hace con él entonces únicamente cuando uno conoce a la gente porque yo siempre he dicho que el arte de la política es entender al ser humano y entender su circunstancia es muy difícil entender o conocer la circunstancia individual de cada ser humano pero con un presidente como el que tenemos en México y como los que ustedes han tenido aquí como el comandante Fidel que han recorrido cada parte de su país cada municipio cada zona conoce a la gente los tocó habló con ellos en México desde el pueblo más pequeño te hablan de Andrés Manuel y te dicen yo lo vi una vez en un parque ahí andaba solo y lo acompañaba aquí está el diputado sobrino por cierto me acompaña desde Yucatán también Alejandro bienvenidos entonces solamente cuando tú tienes esa cercanía con tu pueblo entiendes cómo vas a ejercer el poder si no no te va a servir de nada y esa es nuestra gran premisa como decimos más territorio y menos escritorio me voy a ir un poquito más para adelante y explicarles en el tema económico que ha pasado el fin último de este humanismo mexicano ha sido crear condiciones para que la gente como bien dije pueda vivir feliz y emancipada de miserias y temores el aumento al salario mínimo el reparto de utilidades y los programas de bienestar se han convertido en nuevos y eficaces medios para la distribución más justa de la riqueza en México esta valoración se relaciona con el informe sobre el panorama social de América Latina y el Caribe 2022 presentado por la Cepal en Santiago de Chile donde se describe entre otras cosas que la función que tienen las transferencias monetarias del Estado a la sociedad es decir en México las becas que se otorgan o por ejemplo hablemos del programa 65 y más para adultos mayores se da directamente a la persona ya no hay un intermediario antes la federación se lo daba al Estado y el Estado se lo daba a los municipios parece una dádiva o un regalo no no es dádiva ni es regalo es un derecho constitucional nosotros colocamos en la constitución de México como legisladoras y legisladores que las becas que las pensiones para los adultos mayores y demás son un derecho y difícilmente otro régimen llegará y lo quitará porque necesitan las dos terceras partes para modificar la constitución y eso difícilmente se consigue y no creo que haya un mexicano o una mexicana que se atreva alguna vez a proponer quitarlo de ahí porque sería lo peor que le podría pasar a México y en este caso en este informe presentado en la Cepal describe entre otras cosas que las funciones que tienen las transferencias monetarias del Estado a la sociedad concebidas como derechos han impedido el hundimiento de la pobreza en muchísimos ciudadanos esta aseveración expuesta por los especialistas de esta Comisión de Naciones Unidas desde luego no surgió de la voz del presidente López Obrador aunque ciertamente se asemeja mucho a la política social de la Administración Federal Mexicana que a través de las pensiones y los programas para el bienestar y otras herramientas del gasto público han impedido que millones de mexicanos se deslicen hacia la pobreza extrema ¿cómo funciona? van de cuenta aquí está el gobierno federal aquí está la clase alta aquí está la clase empresarial la gran clase empresarial y aquí abajo están las micro pequeñas medianas empresas y hasta abajo ahora sí toda la raza a todo el pueblo ¿cómo se repartía el dinero antes? si nos vamos a estos estratos el dinero solamente se quedaba a la mitad y ahí circulaba entre el gobierno federal y las grandes y a lo mejor para las medianas empresas hoy lo que hace el gobierno federal es que el dinero baja hacia la ciudadanía baja el pueblo entonces al llegar a este nivel todo ese recurso ¿quiénes son los que están recibiendo también un beneficio? las micro pequeñas y medianas empresas ¿por qué? porque la gente ya está adquiriendo servicios básicos me decía por ejemplo una odontóloga pero llegó la odontóloga y me decía preocupada oye Verónica en los bancos de bienestar van a aceptar van a tener para pagar a través de Visa Mastercard que son los medios por los que generalmente se mueven las tarjetas de débito y crédito y le decía yo ¿por qué la pregunta? y me decía porque es que la gente que viene a consultar conmigo pues vienen a pagarme con su tarjeta donde reciben su pensión y les digo ah ya ven ahora la importancia de que a estas personas recibieran una pensión digna que esas personas tuvieran la oportunidad de tener ese recurso porque los que ahora están recibiendo el beneficio indirecto son ustedes cuando únicamente reitero solamente el beneficio era para los de aquí arriba entonces esa recirculación o esa redistribución del dinero ha hecho que también la economía de México crezca y crece no de aquí para acá crece desde abajo desde la base esa es la redignificación de un ciudadano de una persona en México eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy y eso por supuesto es lo que queremos que llegue a todas partes de este bello continente y de nuestras islas también eso nos ha permitido esa redistribución nos ha permitido poder apoyar y aportar más en los programas que se llevan a cabo en otros países por ejemplo la agencia mexicana para la cooperación internacional Amexid está presente les puedo hablar de los casos de Colombia y Honduras en donde se está invirtiendo en el campo en ambos países les estamos otorgando un recurso para que podamos tecnificar o ayudar en la tecnificación del campo para esas personas que por lo general optan por una migración pero no por una migración regulada sino una migración ustedes saben cuál de la que no nos gusta esa migración difícil que es dejar tu casa tu patria e irte aventurar si bien te va y no eres precisamente se trata de evitar la digamos la migración desordenada que pudiera haber sino también tenemos que fortalecer las capacidades de todos los países desde México entendemos perfectamente bien que lo de hoy y hacia donde vamos es el tema de la seguridad alimentaria la seguridad alimentaria es una preocupación grande cuando te pones a observar cuántos alimentos estás importando para poder cubrir las necesidades de tu país te quedas con la boca abierta no puede ser que México esté importando maíz imagínense y dice el presidente sin maíz no hay país entonces qué nos está pasando y por otra parte digo al final si realmente queremos esa integración como esa gran patria que puede ser toda América Latina y el Caribe cómo le vamos a hacer si estamos tan dispares porque para integrar eso tenemos que hacer tenemos que estar todos a la misma altura y evitar por supuesto que pues continúen ciertos comportamientos también quisiera compartir con ustedes que yo no había tenido la oportunidad de salir tanto a América Latina como en los dos últimos años y es increíble ver en cada lugar cuando llegas y preguntas ¿por qué el conflicto de tal zona? ah es que ahí hay minas y por qué el conflicto de tal zona es que ahí hay árboles este maderable de maderas preciosas y por qué el conflicto de tal lado ah porque ahí es el paso para la para la droga entonces te das cuenta cuáles son esos grandes intereses que están en donde están nuestras riquezas naturales y esto lo comparto como alguien que no tenía conocimiento de nada de eso y lo único que teníamos en la cabeza son pues lo poco que puedes leer porque tampoco pues la historia poco a poco la han ido borrando de nuestros libros y no me dejará mentir el maestro Ariel y el maestro Carlos que aquí están también de Yucatán entonces al final el hecho de poder salir compartir experiencias y también escucharles a ustedes no sirve para poder transformar porque dice el presidente López Obrador no basta con venir a cambiar un programa no esto es la revolución de las conciencias y para entrar en la revolución de las conciencias ha sido una tarea muy difícil para nosotros en México también quiero retomar lo que decía Ignacio Ramonet en otra parte de su intervención digo me gustó muchísimo si pueden véanla está en YouTube la pueden ver pongan Ignacio Ramonet la conferencia sobre el equilibrio del mundo 2022 y dice cada vez es más difícil distinguir entre lo cierto y lo falso entre lo bueno y lo malo incluso hasta para los más intelectuales luego entonces ¿en qué estamos? ¿qué estamos haciendo nosotros para poder cambiar las cosas? decía el presidente que sólo el pueblo unido y organizado podrá salvar al pueblo eso es lo único que nos quedó eso es lo único que se ha hecho pero cada día ha sido más difícil ese combate a las fake news ha sido más difícil ese combate ahora sí contra los fachos y hay que decirlo con todas con todas las letras muy muy difícil mientras nosotros utilizamos simple y sencillamente la organización de la gente ellos están están con todo en los medios de comunicación y obviamente pues amenazan a la gente diciéndole ¡ay mira México se va a convertir en Cuba! y ahí es cuando dices a ver espérate 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 ¿por qué no termina la frase y dices bueno México nunca va a tener un bloqueo como el de Cuba? ¿verdad? entonces imagínense ustedes hasta dónde llega esto obviamente nos comparan también nos dicen ¡ay van a ser como Venezuela! digo de veras son tan pobres sus alegatos y sus comentarios y no terminan de explicar las cosas entonces cuando tenemos la oportunidad de sentarnos con muchas personas en distintas mesas porque no es lo mismo ojo no es lo mismo comunicar vía whatsapp y comunicar también por redes sociales son muy poderosas sí claro pero si la persona que recibe esa información desde las redes sociales en el whatsapp o en el facebook o en la red que sea no se toma la tarea de sentarse a concientizar a otras personas a hablarles como hoy estamos hablando nosotros quizás sin estas mesas y sin los micrófonos sino en una mesa de casa en la cocina en la sala donde se pueda si no hacen esa tarea no vamos a lograr esa revolución de las conciencias y cada vez va a ser más difícil que podamos avanzar algo de lo que se ha adolecido desde la izquierda por mucho tiempo es la organización después de ver o sea después de estar en esta organización en la que estoy de Parlaméricas que he podido estar en muchos países de Sudamérica entiendo y digo ok aquí todo el mundo quiere ser general pero no hay que ser soldado entonces no no se puede todos tenemos que ser soldados que tengamos tal vez las habilidades de un general que bueno te va a ayudar a organizarte entre los propios soldados pero siempre les digo lo que he visto es eso ha faltado organización y creo yo que este foro es el lugar correcto para poder decir vamos a organizarnos y vamos a trabajar tal vez sea bueno no tal vez seguro será complicado pero será complicado desde qué desde qué perspectiva desde las conceptualizaciones de muchas cosas a veces en un país y dicen no pues nosotros somos de izquierda nosotros somos de esto nosotros somos del otro pero son de Perú en Perú nos acusaron a nuestro país de habernos entrometido nosotros no nos entrometimos en nada yo había estado dos meses antes ahí y fui por una organización a atender este temas de género y decía cómo es posible que pase eso pero cuando revisa su constitución y cuando revisa los antecedentes y cuando dicen oye es que también en Perú al parecer encontraron litio y querían nacionalizarlo venga entonces tenemos que irnos uniendo tenemos que organizarnos mucho hay mucha tarea por hacer entre me quedé por aquí sí entre los días 30 y 31 de julio del 2022 ratificaron se afiliaron a Morena dos y medio millones de personas en un solo proceso de afiliación dos millones y medio de personas este es un acontecimiento nunca antes visto ni en México ni en el mundo porque Morena agregó Armando Bartra acostumbra hacer milagros políticos se funda como partido en 2014 y cuatro años después en 2018 gana las elecciones con 30 millones de votos cerraba su intervención y dijo no puede haber 4T sin una revolución de las conciencias que transforme profundamente las ideas los valores y sentires de las y los mexicanos después de la revolución de 1910 y por 70 años tuvimos un orden autoritario clientelar y corporativo en mi caso como senadora de Morena y obviamente con el pensamiento y el corazón de la izquierda en un país donde no se ha desterrado el patriarcado no bastan las lecciones de ética e historia que son valiosísimas para darle sentido al humanismo mexicano sin embargo hay que legislar de la mano con el pueblo y ese será siempre lo que nos encamine hacia ahí ayer tuve la oportunidad de ir a una a un concierto que se realizó en Centro Habana en el Parque Trillo y ahí estaban nada más y nada menos que los Bambán en el Parque Trillo y yo pues he venido dos veces ya he estado aquí dos veces y yo sabía que esa era una zona difícil una de las más peligrosas de La Habana y cuando me dijeron es en el Parque Trillo y yo en Centro Habana sí y yo pues vamos y ahí estuvimos y me dio mucho gusto ver que a pesar del bloqueo a pesar de las situaciones que se han vivido en este país de las atrocidades que se han cometido hacia el pueblo de Cuba porque no es hacia una persona como decía José Martí el tema de la patria para mi amigo y para mi adversario una rosa para cada uno pero cuando se trata de la patria entonces ahí sí nos vamos con todo entonces después de ver de pensar porque mientras estaba sentada decía yo estamos en un lugar difícil en una zona difícil en una de las zonas más pobres y ver ahí a estos artistas que muchos crecieron en ese lugar te das cuenta y dices vale la pena luchar por eso es lo que vale la pena luchar y además la gente estaba feliz contenta cantando departiendo a pesar del bloqueo y de las atrocidades en México tenemos nuestra propia lucha ustedes lo saben contra el narcotráfico contra el crimen organizado está siendo muy difícil sí pero le hemos dado toda la confianza que hemos podido a nuestras fuerzas armadas toda a pesar obviamente de que a otros no les guste porque dicen ¿cómo es posible que aquí le den la confianza? pues ya se las dimos y hemos tenido resultados pero difícilmente o en solo algunos pocos lugares hasta hace poco empecé a ver esa felicidad que yo vi anoche aquí y yo me llevo esta experiencia porque como les digo lo que vale para nosotros es eso saber por qué luchar y en estos foros aprendemos cómo luchar así que muchísimas gracias y de verdad Yolanda gracias por la oportunidad de estar aquí gracias a todos los organizadores y esperamos participar cada vez más muchísimas muchísimas quisiera nada más mencionar si me lo permiten están aquí varios compañeros y compañeras que vinieron a este foro que vienen de Yucatán también vienen a la parte a hablar de la parte comercial esta Naomi compañero que bueno que vinieron también muchísimas gracias a muchas mujeres empresarias económica brutal perversa pero que defiende sus principios humanistas que defiende su revolución y que defiende su futuro creo que ha sido muy interesante su intervención que nos ha hecho conocer un poquito más de la aplicación de los principios humanistas en el gobierno del presidente López Obrador a quien agradecemos mucho su solidaridad la solidaridad de siempre de México del pueblo de México por toda la historia y también en esta etapa son las diez y media ella decía que si alguien quiere hacer algún comentario sobre la intervención alguien quiere hacerle alguna pregunta algún comentario como dije hace un rato yo quería hacerla interactiva y me gusta mucho siempre ese intercambio sino como que los monólogos a veces no tan buenos por favor en primer lugar agradecer su intervención y lo que más me impresiona es la voluntad de transformación y de lucha que usted ha expresado en las condiciones complejas que estamos en el mundo de hoy porque aquí estamos equilibrando un mundo pensando equilibrar un mundo y en las condiciones de cada país específicamente en México en su caso yo quisiera que usted se refiriera en el plano de todo este trabajo de una nueva conciencia como valora digamos la comunicación política que nos parece muy ejemplar que AMLO ha desarrollado esas mañaneras que hace y nos comenta un poco sobre eso como el pueblo lo recibe como las distintas fuerzas políticas lo reciben como ocurre ese diálogo ¿hay alguna intervención más? nada más me da su nombre por favor Rafael Emilio Cervantes Martínez don Rafael muchas gracias sí otra intervención alguien quiere hacer algún comentario alguna pregunta usted por favor sí buenos días el temor que albergamos en los movimientos de izquierda los movimientos progresistas de América Latina es el ver cómo han surgido gobiernos de izquierda y los rápidos que se nos van o sea que no no hay esa continuidad y tenemos varios ejemplos en América Latina y por eso es que admiramos cómo este país Cuba ha podido resistir tantos años además el por qué los movimientos revolucionarios por ejemplo yo vengo de República Dominicana entonces movimientos revolucionarios que iban en un ascenso extraordinario han descendido drásticamente lo vemos en nuestro país y finalmente con relación a lo de las pensiones dignas está realmente establecido ya por ley en México porque precisamente ahora mismo en la República Dominicana estamos desarrollando una lucha amplia para obtener para que sea modificada la ley sobre pensiones que es prácticamente una estafa entonces quisiéramos saber si no es algo pasajero en cuanto a eso en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador perdón su nombre como le dicen don Erasmo o don Vidal Vidal muchas gracias bueno permítanme empezar por el tema de las pensiones y voy a cerrar con la mañanera porque eso sí está buenísimo en el caso de los movimientos de izquierda lo rápido que se van los gobiernos mire como bien dije hace un rato ¿qué es lo que nos falta? organización cuando hay un objetivo y eso nos pasa a todos independientemente de donde estemos y tenemos claridad en el objetivo sabemos a dónde vamos y cómo lo vamos a hacer las cosas salen fluyen solas y los objetivos se logran ahora el tema no es llegar decimos en México sino cómo te mantienes ahora el mantenerse implica organización implica institucionalidad en el caso de Morena es un partido movimiento que está en ese proceso de conformarse como partido y créeme que aunque ya diga somos partido no va a dejar de ser un movimiento porque involucra tantas causas tantas que nunca va a dejar de ser un movimiento y esperamos que no deje de serlo porque a mí me encanta andar encabezando movimientos entonces al final el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador si bien ha tenido también sus altibajos dentro de la administración ha logrado invitar a otras personalidades que estaban en otros ámbitos como por ejemplo una de ellas ha sido la incorporación del ex gobernador de Tabasco del Estado de Tabasco a la Secretaría de Gobernación porque la Secretaría de Gobernación es la que lleva toda la política interna del país entonces había que estabilizar ciertas cosas y por otro lado en otros sectores por ejemplo ha hecho invitaciones por ejemplo el sector empresarial a ciertos empresarios cuya forma de pensamiento es de verdad humanista porque en el PAN por ejemplo en México el PAN se dice somos humanistas no tiene nada cuando te pones a las políticas públicas dices Dios me libre de esto entonces ha buscado ha seleccionado a ciertas personas de esa parte porque el gremio más difícil en México es la clase empresarial entonces ha sabido invitarlos e incorporarlos ¿para qué? para que también puedan ayudarle en ese tema de informar y de explicar qué es lo que se está haciendo desde el gobierno ¿para qué? para minimizar cualquier tipo de ataque o minimizar fake news pero eso empezó a pasar hacia la mitad de su sexenio los tres primeros años llegaban personajes que estaban digamos en otros sectores y que los invita al gobierno y es normal es como por ejemplo cuando las mujeres llegamos a ciertos cargos altos cargos te dicen no lo está haciendo bien pues claro ¿cuándo me habías dejado hacerlo? ¿o cuándo me enseñaste a hacerlo? nunca entonces pues a ver no te quejes y ya me toca pero tenemos la responsabilidad también de nosotros apurarnos en aprender en rodearnos también de gente que nos ayude en caso de que no conozcas al 100% lo que te está tocando hacer muchos dicen no es solo quién es sino de quién se rodea entonces en este caso poco a poco hemos visto esa evolución en el gobierno en el gabinete presidencial y también en otras cosas como también ha pasado dentro del partido un cambio hace poco elegimos otra vez a nuestros nuevos consejeros etcétera y entonces hay una reorganización de ese partido ¿por qué? porque ya cumpliste el objetivo que trabajaste durante tantos años 20 años entonces habría que cuando hablamos de la revolución de las conciencias no es solamente que te lo diga y ya estuvo tienes que entender tienes que procesarlo y tienes que ponerte en esa nueva idea de ya me toca hacer otra cosa entonces está en ese proceso de consolidación ahora la presidencia de la república y también a la par ¿por qué no? también nuestro partido por otro lado en el caso de las pensiones fíjese creo yo que lo que estaban haciendo en República Dominicana yo tuve la oportunidad de estar ahí hace seis meses más o menos si mal no recuerdo estuve ahí hace seis meses en un evento de cambio climático estaban precisamente conversaba con el congresista Estrella que era el presidente de la Cámara de Representantes se pide Estrella Eduardo Estrella Eduardo Estrella con él estaba conversando y me decía más o menos que iban que en eso estaban ahora el sistema de pensiones que están arreglando ahí es el sistema de pensiones el equivalente a nosotros en México como el IMSS que es el sistema de pensiones para los particulares para quienes trabajan en el sector particular las pensiones a las que yo me refiero son el programa 65 o sea es el programa de pensiones dignas que se le da a las personas que cuando llegas a México a los 65 años te la otorgan tú estás cumpliendo 65 años estás yendo a registrarte o te van a visitar a tu casa tú te inscribes al mes recibes tu tarjeta y te empiezan a depositar tu dinero no importa si tienes la pensión privada o sea la pensión de este tipo no importa no me importa nada es un derecho de todo ciudadano mexicano mexicana y cuando cumple 65 años te llegue tu dinero porque es universal es para todos al final hay mucho más mexicanos y mexicanas que trabajaron en el campo que se rompieron el alma por darnos alimentos en ese país y sabe que se les reconoce nada cero imagínese antes ese programa lo creó el presidente de la república el hoy presidente de la república Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno en la ciudad de México aproximadamente en el 2001 2002 crea él este programa y luego lo toma el gobierno federal que en ese entonces era Vicente Fox y dice yo voy a darle pensiones a los adultos le quiero decir en ese entonces bueno le voy a decir hasta el 2018 300 pesos mensuales que son 150 300 pesos mensuales son 15 dólares al mes hoy la pensión digna en México son 220 dólares mensuales no perdón 200 dólares 220 dólares bimestrales o sea 110 dólares mensuales que se le dan a los adultos de 65 y más pero además de que metimos esa pensión universal a la constitución también pusimos las becas para los niños desde el kinder que son los párvulos desde el kinder hasta la universidad siempre y cuando vayas a la universidad pública a las tecnológicas por el momento en cuanto tengamos más disponibilidad económica abriremos también ya para todas las autónomas públicas mientras tanto está para ciertas tecnológicas recibes dinero también ya no hay excusa de no tengo para mi transporte no desayuné porque las becas estamos hablando de 3.600 son 180 dólares mensuales para los jóvenes y también tu primer por ejemplo a las madres solteras también se les está dando un apoyo para los hijos para que puedan pagarles una guardería si así lo necesitan entonces todo ese tipo de becas están consagradas en la constitución de los Estados Unidos mexicanos y solamente se puede cambiar por las dos terceras cuando estén de acuerdo al menos las dos terceras partes de la composición de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores porque aprueban las dos cámaras México es bicameral tiene senadores y diputados entonces imagínese usted a quién se le va a ocurrir quitar eso antes si era una dádiva porque lo que llega con un decreto administrativo pues con un decreto administrativo se va hoy no lo que llega con un decreto producto de un dictamen del poder legislativo ya estamos del otro lado ahora y culmino con el tema de las mañaneras quiero decirle que las mañaneras es el fenómeno más importante que tenemos en México en lo que se dice comunicación política es el dolor de cabeza de los grandes medios de comunicación ya no vemos las noticias nosotros vemos la mañanera si quieres tú saber de qué se va a hablar en México tú te levantas a las seis no sé a las cinco de la mañana a las seis de la mañana pero a las siete en punto si tienes oportunidad pones el este pones el YouTube o el Facebook porque ahorita en México si pagamos un tanto por el celular si lo recargas el Facebook es gratis entonces lo ves en el Facebook y ahí estamos dándole y dándole y ahí el presidente responde preguntas de los medios de comunicación que allá van sin importar él ha atendido medios de comunicación que sabemos que vienen de derecha listo para pasarle por el medio y él dice tú pregúntame yo tengo problema entonces lo que lo que no se había hecho de la mañanera es que no se había segmentado ustedes saben que a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador se le da eso de hablar ¿verdad? y habla mucho y además habla lento que muchos dicen ¿por qué habla lento? porque le choca el pan que hable lento a los panistas les gusta que hable rápido entonces él dice no, pues lo hago lento para que al menos para que se diviertan un rato y obviamente pues también nos reímos debemos de ver sufrir a los otros que le dicen ya póngalo en por dos para escuchar el mensaje de Whatsapp más rápido entonces hay quienes sí lo hacen hay otras versiones de la mañanera en Youtube en donde le aceleran la voz al presidente entonces escucha la mañanera en vez de tres horas te echas hora y media está bastante bueno entonces ese tipo de cosas son las que han hecho que la gente todavía más quiera escuchar al presidente y le voy a decir algo lo mejor y lo que yo más admiro es que en las mañaneras y lo que me ha enseñado a mí las mañaneras es que la verdad la tenemos que decir por muchos años y hablo de mi experiencia personal me dijeron no digas eso es de mala educación decirlo pero es la verdad sí pero es de mala educación díselo de otra forma disfrazaselo adornaselo pero no se lo digas tan duro y no decir la verdad es lo correcto lo que está mal es ser corrupto hipócrita y además mentiroso eso está mal a mí eso fue lo que me enseñaron las mañaneras a decir la verdad y a no tener miedo por eso dije hace un rato lo mejor que podemos hacer como seres humanos como personas que estamos aquí listos para cambiar la realidad de cada uno de nuestros países y con ellos cambiar la realidad de nuestras regiones y así de nuestro continente tenemos que perder el miedo a decir la verdad perder el miedo a salir a decir lo que pensamos lo que sentimos y hacia donde queremos ir y en la medida que perdamos ese miedo como retomando lo que dije al principio en la medida que la perdamos vamos a recuperar nuestra libertad así que la mañanera es ha sido es y será quien dicte ahora sí que la revolución de las conciencias en México de ese tamaño es muchísimas gracias por su pregunta gracias gracias a todos ustedes ya estamos en tiempo bueno muchísimas gracias senadora se ha ajustado usted muy bien al tiempo y ha sido realmente muy interesante su interactiva conferencia magistral muchas gracias le corresponde ahora a la doctora Ana Isabel Piera la próxima conferencia muchas gracias 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 a la Gracias. 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 Le faltó, le faltó, le faltó. Gracias. 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 Gracias a todos y a todos, comenzamos esta sesión con un video que nos ha hecho llegar Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz de España, es secretario de general de la UNESCO, y que ha tenido a bien presentar este mensaje que va a también ser presentado en diversas salas del Congreso. Por tanto, damos la oportunidad a los compañeros que pongan el video. No sabemos cuál es la... ¿Cuál es el compañero? ¿Allá salió corriendo o no? ¿Se viene el video de allá arriba? No, lo trajo de allá de la oficina de Número de Esparso. No, me refiero la proyección. Sí, sí, se coordina la sala. Por favor, poner el video de Federico Mayor. Gracias. 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 Sustituir. 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 Es muy difícil hacerlo. Pero tenemos que esforzarnos. Hasta hace muy poco no podíamos. Hasta hace unas décadas no podíamos expresarnos. Y además era siempre un poder absoluto masculino el que dominaba la gobernanza mundial. Pero es que ahora ya podemos cambiar. Esta es la gran esperanza de este momento tan oscuro, tan tenebroso, tan sombrío en sus tendencias. La esperanza es que ahora ya podemos decir ya se está reconociendo progresivamente la igual dignidad. Ya se está reconociendo que por primera vez en la historia nosotros los pueblos, así es como empieza la carta de las Naciones Unidas, nosotros hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Porque ahora ya podemos. Porque ya tenemos gracias a la tecnología digital la posibilidad de expresarnos libremente. Ahora ya somos todos iguales en dignidad, progresivamente. Ya sea cual sea nuestro género, nuestra sensibilidad sexual, nuestras ideologías, nuestras etnias, nuestras creencias. Todos iguales en dignidad, para ahora sí, ahora ya seguir las recomendaciones de José Martí. Yo siempre menciono cuando les digo a los jóvenes la solución no está en imitar, la solución está en inventar, la solución está en crear el futuro. Pero cada ser humano único es capaz de crear, cada ser humano único es capaz de inventar su propio futuro y el de los demás a ser una especie de acompañante de esta gran función del diálogo de civilizaciones que es uno de los aspectos fundamentales que se tratan en las conferencias de José Martí. Queridos amigos, ha llegado el momento de rápidamente tener un nuevo concepto de seguridad. No puede ser que sigamos con una seguridad territorial y para esta seguridad territorial tengamos todo tipo de aparatos y de artificios médicos. Y que sin embargo la gente que habita en estos territorios tan bien protegidos resulta que no tiene que comer, que está viviendo en una pobreza extrema, que no tiene agua potable, que no tiene servicios de salud de calidad, que no tiene educación durante toda la vida, que no tiene cuidado del medio ambiente. No puede ser. No puede ser. Ahora, rápidamente, tenemos que decir un nuevo concepto de seguridad humana. A este respecto, el presidente de la Web Academia Marta en Science, Gary Jacobs, está haciendo esfuerzos precisamente para que haya, ya desde este momento, esta sustitución de la fuerza por la palabra, la mediación, el diálogo, el diálogo. Esta era una de las grandes lecciones que permanentemente nos daba José Martí. Queridos amigos, me hubiera gustado muchísimo poderles acompañar hoy en esta reunión porque es el término de una serie que ha habido para precisamente el equilibrio en el mundo, para fomentar la solidaridad internacional. Creo que ahora es más necesaria que nunca, porque ahora además podemos decir, ya no seremos más espectadores de lo que acontece. Ya no seremos más personas que de manera impasible observan lo que sucede en el mundo y en su propio concierto personal. No, a partir de ahora ya seremos personas que dirán que somos actores, no espectadores y además actores motivados, movidos por la creatividad humana, por la capacidad de reflexionar, por la capacidad de anticiparnos, por la capacidad de innovar, por la capacidad de crear. José Martí, muchas gracias, José Martí, muchas gracias, porque sigue siendo hoy un referente muy importante para nuestro comportamiento cotidiano. Y el comportamiento cotidiano es la expresión suprema de cultura, cultura de paz en lugar de cultura de enfrentamiento, cultura de paz para que todos los seres humanos, todos ellos puedan tener esta capacidad de acción, esta capacidad que hasta ahora nos estaba negada. Ahora ya podemos sustituir esta gobernanza plutocrática y antidemocrática por un multilateralismo democrático, por un multilateralismo que va a ser, no en la fuerza, sino en la palabra, todas sus acciones. Muchas gracias. Muchas gracias. A la gente les ha de poner el video, un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Y bueno, agradecemos el mensaje de un profundo contenido martiano y de paz para la humanidad. Bueno, nos corresponde presentar a la doctora Ana Isabel Pereira, presidente de la Fundación Esquípula, importante, intelectual, política, diplomática, jurista, funcionaria internacional, consultora en temas de paz, democracia y desarrollo y derechos humanos. Y que en la forma de organización del trabajo, en el espacio de su intervención, va a dejar un tiempo para el intercambio con los presentes. En la sala, se encuentran importantes compañeros y compañeras. Se lo agradecemos a todos su presencia y la atención por la conferencia. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Muy especialmente, gracias a mi querido amigo Abel, a Héctor, por estar aquí presentes y a todos ustedes por quererme escuchar brevemente. Quiero decirles que además agradezco la invitación, la organización que tuvimos ayer, ese apoteósico inicio, que fue extraordinario, donde pudimos darnos cuenta de que más de 1.100 delegados venimos a esta maravillosa tierra, esta mágica y maravillosa tierra de Cuba, de La Habana, de más de 85 países alrededor de la tierra. Y yo me pregunto, ¿a qué venimos? ¿Qué venimos a buscar aquí desde todos los rincones del mundo? Y eso es una de las preguntas que creo que vamos a tener al final de este magnífico encuentro. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la Alianza de Civilizaciones que ha presentado un poco Federico Mayor, porque creo que es un momento muy importante en el que estamos viviendo y que estas alianzas pueden ser sumamente urgentes frente al mundo caótico de que si no hay cooperación puede haber extinción, parafraseando a Noam Chauncey. Con todos y para el bien de todos, nos dijo José Martí. También nos dijo, de la desventura nace el verso, en el mismo sentido que lo hiciera más tarde Hordelding. Los momentos de gran tensión humana, como los que estamos viviendo en este momento, son también los que pueden producir magníficos cambios cualitativos. Los grandes saltos de la historia se dan precisamente en la tensión, en la tensión del salvamento, de la urgencia de la vida. El programa de Alianza de Civilizaciones, que se inicia en Naciones Unidas en el 2004, fue una iniciativa del presidente de España, Jorge Luis Rodríguez Zapatero, y del presidente de Turquía, Rajiv Erdogan, quienes lo plantearon precisamente porque había un temor y querían despertar la conciencia del mundo frente a los riesgos que podía aportar de la incomprensión entre Occidente y el mundo árabe islámico. También creo que este programa de Alianza de Civilizaciones quiso crear una narrativa que contrarrestara la nefasta narrativa del choque de civilizaciones que promulgaba Samuel Huntington en su libro. Sin embargo, hay que recordar que cinco años antes de esta iniciativa, el presidente de Irán, Hatami, planteó a las Naciones Unidas que el año 2001 se declarara Diálogo de Civilizaciones. ¿Y por qué? Porque se llegó el momento en el que el diálogo era fundamental para poder evitar la confrontación que ahora estamos viviendo. En un mundo globalizado, complejo, interdependiente y en permanente y vertiginoso cambio, la Alianza de Civilizaciones y de Culturas es una exigencia ética, una exigencia política y una exigencia práctica para hacer frente a los grandes desafíos que estamos viviendo. La amenaza para la supervivencia de las civilizaciones y del planeta plantea tres temas fundamentales que hoy los tenemos en la puerta. La emergencia climática, la amenaza nuclear y el peligro que entraña el debilitamiento del sistema democrático internacional o la participación popular. La solución, como todos sabemos, pasa por la voluntad política de los dirigentes, pero también por el activismo social e internacional. existen ya movimientos a escala mundial y lo saben aquí porque hay muchísimos grupos y personas que trabajan en ello para estar organizados a escala planetaria y poder forzar acuerdos internacionales para afrontar estos momentos sin precedentes porque estamos viviendo momentos sin precedentes. Eso es algo que hay que tomar muy en cuenta, ¿verdad? Nunca habíamos tenido los riesgos de poner en peligro o de desaparecer una buena parte de la humanidad. La alianza de las civilizaciones es también la alianza de los civilizados. Como decía Federico Mayor, es el fruto del encuentro y del diálogo para resolver los conflictos y las diferencias, los desencuentros entre las sociedades y dentro de las sociedades. Es el fruto de la palabra frente a la fuerza y la imposición. La alianza de civilizaciones es nuestro destino común y sobre todo es el destino de las nuevas generaciones. Un mundo que permita compartir y vivir juntos en cooperación para evitar la extinción. Porque sí, queridos amigos, hoy en día, si no hay cooperación, habrá extinción. No podemos olvidar que aproximadamente hace 12 mil años, del neolítico surgió la agricultura que revolucionó la historia, transformó el modo de vida y la supervivencia urbana por completo. Las sociedades crecieron y se hicieron complejas gracias a la cooperación entre las distintas actividades y necesidades. Fue, pues, la cooperación y las alianzas la base de la civilización. La cultura de las alianzas y de la cooperación debería formar parte del nuevo humanismo del siglo XXI. Y en ese sentido, tenemos que aprender muchísimo de los pueblos originarios de nuestra América precolombina, que son todo un referente moral para nosotros. Porque el 80% de la biodiversidad del mundo la conservan los pueblos indígenas que sólo ocupan el 22% del planeta. A escala planetaria, es urgente la alianza mundial para hacer frente a las catástrofes naturales, reduciendo su impacto mediante una rápida cooperación con los recursos técnicos adecuados para revertir la inercia que nos lleva del holoceno al antropoceno. Alianza para evitar a toda costa el terrible holocausto nuclear que pende sobre nuestras cabezas. Alianza para que las personas no tengan que emigrar en contra de su voluntad. Y si lo hacen en forma voluntaria, alianza en ambos casos para que los países receptores acojan con generosidad al migrante, porque no olvidemos que el planeta es la tierra común de todos los seres humanos. Alianza para colaborar en la prevención y tratamiento de enfermedades y pandemias a escala global que acabamos de vivir esa terrible pandemia y sin embargo pues costó muchísimo la generosidad de compartir toda la ciencia y primero se salvaron los que tenían los recursos y lo último que llegó fueron a nosotros los países menos avanzados. Alianza mundial frente a la pobreza extrema que azota mil trescientos millones de personas al menos uno de cada tres niños menores de cinco años tienen sobrepeso por mala alimentación o padecen de desnutrición. Los indicadores y cifras aterradoras en las que vive una buena parte de la humanidad son verdaderamente una verdad, una verdad incómoda, parafraseando a Algor. Una verdad incómoda es saber que más de sesenta mil personas mueren de hambre todos los días mientras tenemos un gasto de cuatro mil millones de dólares diarios en armamento. Una verdad incómoda es que el total del gasto militar mundial creció durante la pandemia en términos reales y este es el dato del dos mil veintidós y llegó a dos mil ciento trece billones, billones de dólares, mientras niños, mujeres y ancianos padecen de enfermedad y de olvido y el calentamiento de la tierra no vemos que tenga un final. Una verdad incómoda es que también el uno por ciento más rico del planeta acumula casi el doble de la riqueza que el resto del mundo. Estoy segura, queridos amigos, que muchísimas verdades incómodas van a surgir de todos los foros y de todas las propuestas de ahora y habría que hacer un listado de las verdades incómodas que nos hace venir a La Habana, Cuba, a buscar la solución y el cobijo y el respaldo para ver cómo salimos de ello. Solo la alianza de todas las sociedades frente a esta situación de opresión del poder económico en manos de una minoría, porque estamos en manos de ese uno por ciento que acumula más de la mitad permitirá evitar el choque y la destrucción de las sociedades y del planeta. Alianza para la preparación en común de las estrategias globales que no pueden seguir decidiéndose por una plutocracia, que además solo busca el beneficio económico individual adueñándose de la energía y recursos básicos como el agua, los minerales, los alimentos, entre otros. Es imperativo y urgente abordar el problema de la energía a escala mundial, ya que de este modo nos aseguraríamos las necesidades de las generaciones venideras, sino de todas las fuentes energéticas, la fusión y fisión nuclear, la eólica, solar, biotecnológica, incluida ya la producción de grandes cantidades de hidrógeno. Todo esto debería de formar parte de una gran alianza global sobre la energía. Alianzas, como dijo la senadora de México, para luchar contra el miedo y la miseria, según establece el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, evitando los caldos de cultivo de la frustración, la radicalización y la agresividad. Alianza, mediante el acceso de la información digna y la libertad de expresión, compartiendo conocimientos que favorezcan la estabilidad, la seguridad y el respeto a la dignidad humana. Alianza por la interacción y el intercambio de conocimientos entre centros universitarios y científicos, entre entidades artísticas y deportivas, entre pueblos de todos los países del mundo y especialmente de los más necesitados. No podemos seguir viviendo en sociedades que humillan la dignidad humana por la diferencia. La diferencia es nuestra riqueza. De ella nace la creatividad. La alianza entre los diversos pueblos y expresiones culturales es fundamental para luchar contra la xenofobia, el racismo, el patriarcado y toda clase de dominación y discriminación que cause sufrimiento y menoscabe la libertad de las personas. Alianza para proteger nuestro patrimonio común, nuestra identidad cultural, nuestra diversidad y unicidad que son nuestra riqueza y ponderar valores comunes que nos confieren la fuerza de la unidad. Tenemos que deconstruir la narrativa del individualismo y egoísmo exacerbados para reconstruir la narrativa de la alianza, la cooperación, la solidaridad y el humanismo y así hacerle frente a ese relato destructivo, falso y de odio que circula en las redes sociales. Alianzas para luchar contra el flagelo del crimen organizado que está destruyendo nuestras sociedades, la democracia y todo progreso posible porque penetra como un cáncer y no deja avanzar precisamente en la resolución de los conflictos, de los problemas estructurales. Alianza para el acceso a la educación a lo largo de toda la vida y para todos porque la educación es la fuerza creadora especial que distingue a la especie humana y que nos elabora las respuestas propias fruto de la reflexión y el ejercicio de la libertad sobre todo para no actuar al dictado de nadie sino actuar por decisión propia. Y ya lo dijo José Martí, ser culto es el único modo de ser libre. Alianzas a favor de los más vulnerables, los niños, jóvenes, ancianos, discapacitados con una permanente actitud de solidaridad y de amor en la sociedad. Del conflicto al diálogo. Del diálogo a la interacción y a la alianza para transitar, como nos ha recordado Federico Mayor, desde una cultura de imposición y fuerza a una cultura de conciliación, entendimiento y paz. Una cultura que permita que toda opinión se respete y que a nadie se excluya, salvo a los intransigentes y a los fanáticos que no se avienen al uso de la palabra y no tienen otro argumento que el de la violencia. Sin embargo, la violencia que es injustificable siempre es imprescindible conocer sus raíces. Porque con frecuencia la violencia viene y se anida en la frustración, en la humillación, en las reiteradas promesas incumplidas y en la trivialización de los principios éticos y de las creencias. Hay que llegar a la raíz que generan estas violencias para combatirlas por medio de la resolución del conflicto y no por medio de la punición o de la seguridad. Es el momento, queridos amigos, de ya no ser espectadores, sino actores comprometidos. Es tiempo de no descansar. Es tiempo de sembrar día y noche. Hagamos un esfuerzo para el diálogo y la conciliación, para la alianza y no el enfrentamiento, identificando lo que nos une y valorando lo que nos separa para encauzar nuestro destino común. Y hay una alianza que es fundamental y que ha sido mencionada aquí tanto por la senadora como por el primer disertante, que es la alianza a escala regional. Qué importante la integración latinoamericana a través, afortunadamente, de reconstruir el ALBA y el CELAC. Solo unidos podremos hacer frente a los problemas profundos y estructurales que ha tenido nuestra América Latina. Por ello, debemos de incluir a los excluidos, a las grandes partes de exclusiones que hay en cada uno de nuestras sociedades. Yo sueño con que nací guatemalteca, pero un día quisiera morir con la nacionalidad latinoamericana, porque me siento latinoamericana cuando me aprieta un poco la realidad de mi país. Entonces, me salgo y veo a esta América Latina que hoy puja, que hoy lucha y que hoy comienza otra vez a recuperar los espacios de la justicia social. Y es para mí un refugio indispensable para sobrevivir en esta noche, un poco larga, que ya se nos está haciendo en mi país, pero que sé que con el apoyo de todos ustedes vamos a lograr realmente encontrar la salida a ese túnel. Y creo que sí a todas las alianzas, pero también hay que decir no a las alianzas perversas en favor de la guerra, el armamentismo y la destrucción del planeta. No a las alianzas plutocráticas que concentran las riquezas que nos pertenecen a toda la humanidad. No a la alianza internacional reaccionaria y neofascista. No a las alianzas hegemónicas que quieren imponer el pensamiento único sobre la rica diversidad cultural del mundo. No a las alianzas del crimen organizado que destruye todas las sociedades. Y quiero terminar, queridos amigos, recordando, como dijo ayer el doctor Eduardo Torres Cuevas en su magistral conferencia, él es director de la oficina del programa Martiano, que debemos de fomentar el diálogo de alianzas de civilizaciones, pero también el diálogo de la alianza entre las generaciones. Escuchemos a los otros, a los jóvenes. Tengamos un pensamiento plural y así podremos pensar que sí es posible un nuevo mundo para el futuro. Porque a eso hemos venido, a buscar el retorno al humanismo, a la utopía de que otro mundo es verdaderamente posible. Porque, queridos amigos, si no caminamos hacia la utopía, vamos caminando a la entropía. Y realmente es ahí lo que no podemos permitir. Así es que todos unidos en la utopía de ser mejores, de querernos más, del amor, de la solidaridad, de la confianza y, sobre todo, de la responsabilidad que tenemos con las generaciones futuras, creo que saldremos adelante y estaremos cada vez más fuerte para hacerle frente a cada uno en nuestras realidades a lo que nos toca luchar. Muchísimas gracias por su atención. En primer lugar, ya damos las gracias anticipadamente por esta conferencia magistral. Damos la palabra, por favor, compañero. Sí, presente. Por la... ¿Cómo se llama la Sociedad de la Ciudad 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 de la Ciudad? En el botón verde. En el botón verde, ¿dónde hay un botón verde? Aquí ya, ya. Gracias, San Juan. Miren, yo tengo una interrogante relacionada con el tema que usted está expresando, que a nosotros nos impresiona muchísimo y nos es muy grato, porque yo realmente, nosotros hemos podido aprender en los últimos años de que se están enfrentando dos culturas, la cultura de la guerra y la cultura de la paz. Y, por ejemplo, está todo lo que en el plano teórico nosotros podemos avanzar en la cultura de la paz, pero está también la vida cotidiana. Y estamos enfrentándonos a una cultura de la guerra que tiene una pedagogía de la guerra desde las edades infantiles, porque la mayoría de los juegos que salen en computación, la mayoría de los programas de televisión promueven la guerra. Nosotros, que luchamos por la emancipación humana, no podemos estar ajeno a eso, pero nosotros necesitamos también que se desarrolle una cultura de paz desde las primeras edades. Es decir, yo pregunto, ¿cuántos juegos existen, digamos, que enseñen a los niños que es más importante el diálogo que la violencia? Eso es un interrogante. Entonces, yo quisiera saber si la fundación de ustedes han abordado este asunto. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, que es un tema muy importante. Realmente, la narrativa, el relato de la violencia, de la agresividad, del enfrentamiento, nos está ganando al relato del humanismo, de la confianza, del diálogo y de la palabra. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme en volver a recuperar ese relato. Porque finalmente, como dijo Gramsci, fue el que dijo, quien posee el relato de la cultura, o sea, la hegemonía cultural, es quien puede incidir en el grupo humano. Quien tiene la hegemonía cultural es el que logra realmente imponerse y tenemos que ganar esa batalla que la tenemos perdida y que de alguna manera después de la Segunda Guerra Mundial se tenía, ¿no? O sea, era el desarrollo, era la paz, era el pacifismo. Y desde luego, desde que llegó Reagan y Thatcher, pues impusieron ya el relato de la violencia, el mercantilismo, la economía, sobre el ser humano. Y eso es parte de lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo ganamos nuevamente? Las palabras han estado desterradas. Hablar de derechos humanos en ciertos lugares no se puede. En mi país ahorita es condenarse, ¿no? Hablar de paz. Todo eso ha sido puesto por un lado y ese es el relato que tenemos que volver a recuperar para poder enseñarle a las generaciones futuras que el diálogo, la tolerancia, el respeto, o sea, que toda la resolución de los conflictos, porque el conflicto es inherente al ser humano y siempre va a haber. La diferencia es cómo lo resolvemos. Lo tenemos que resolver como civilizados, que es a través de la palabra y no de la fuerza. Y sí, la Fundación Cultura de Paz, que preside Federico Mayor, tiene en su página web mucho trabajo sobre educación para la paz. Educación para construir precisamente esos valores y cimentar esos valores en los niños, que están además siendo atacados permanentemente por un mercado que es violento y por un mercado que es agresivo. Entonces, ¿cómo responder? Es uno de los grandes temas que hay que trabajar y que hay que trabajar ese relato nuevamente humanista y regresar a esa búsqueda de la humanidad y del humanismo donde cabemos todos y donde nos encontramos todos iguales y diferentes. Sí, muchas gracias. Julio César Sánchez Guerra, de la Isla de la Juventud, de La Habana, de Pilón y de Cuba. Quisiera agradecerle sus palabras porque no solo ha realizado un ejercicio de pensamiento, sino también de emoción. Y en estos asuntos es importante hablar también con el corazón. Usted ha dicho una idea que es clave, que es desmontar las narrativas y crear otra narrativa. Eso implica una guerra en el plano epistemológico, en el plano del capital simbólico desde el cual se ejerce la violencia y la dominación. Pero es aquí un gran problema. Facebook nos entrega con amabilidad una pregunta. ¿Qué estás pensando? Pero realmente se ha desterrado el ejercicio de un pensamiento crítico. Por tanto, si vamos a hablar de cooperación y extinción, hay que ver cómo se alimenta ese pensamiento crítico cuando realmente se está produciendo una gran distorsión de la realidad. Parece ser que hemos entrado a la caverna de Platón y estamos confundiendo las paredes y las imágenes con lo que no es la realidad. Y eso requiere un ejercicio que implica la pedagogía, la academia, la escuela, la política, los medios de comunicación, la sociedad, la familia. Realmente complejo. A eso se le suma que mientras el mundo se va a pique, las personas se están comparando con un Rolex o con un Casio, con un Ferrari o con un Twingo. Fenómeno ya advertido por Marx de la cosificación de las relaciones humanas. A eso se le suman los problemas del Estado y la Nación, las transnacionales que están robando la soberanía de los pueblos. A eso se le suma la fragmentación que se ha producido en la historia donde no importa el pasado ni el futuro. Es lo que Beatriz Sarlo, la gran ensayista argentina, retoma de Sex Pistols. No sé lo que quiero, pero sé cómo conseguirlo. Es aquí y ahora. Por tanto, estamos ante una complejidad de dilemas que pasan por el ejercicio de pensar. El ejercicio de pensar como un acto de servicio para transformar. Creo que ese es uno de los grandes dilemas y uno de los grandes desafíos del tiempo en el que nos ha tocado vivir. Por lo demás, ha dicho usted que es de Guatemala. No puedo evitar la oportunidad de decir que cuando dije usted la palabra Guatemala, yo me imaginé una vez más a José Martí dando clase en la escuela normal, regalándole la leontina, aquella que le regalaron sus estudiantes, y escuché de alguna manera el piano de aquella muchacha que inmortalizaría en aquel poema La Niña de Guatemala. Le agradezco por sus palabras, por este puente de pensamiento y este puente de amor. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias por su intervención y el reconocimiento de que efectivamente el insigne poeta vivió en Guatemala. Dejó muchísimo en la cultura y el recuerdo del poema de La Niña de Guatemala. ¿Verdad? Muy hermoso. Mire, en su respuesta es muy complejo porque la revolución digital cambió el mundo y lo cambió para siempre y se dio una herramienta sin haber estado preparado para ello. Entonces, hoy tenemos todas estas redes sociales, este mundo que la verdad ha sido, es una herramienta, pero no es un fin en sí mismo, pero su injerencia en la vida es tremenda porque se ha vuelto casi una, es una finalidad en ella misma y ahí es donde sin educación, sin formación, porque hoy todos somos comunicadores, no tenemos la formación de comunicadores, de la ética, del que comunica, del respeto, del límite y entonces circulan pues de todo, ¿no? Y nos ha hecho mucho, nos está haciendo en este momento mucho daño, sobre todo a las juventudes, que les falta este juicio crítico en la educación porque se ha vuelto una información masiva. además, como decía, creo que también la senadora, mitad mentira, mitad verdad, el fake news, el lawfare, ahora que se utiliza el derecho para inventar y para poder, entonces, estamos viviendo un momento muy difícil, un cambio de era profundo y todos los cambios de era han sido así de desestabilizadores, pero va a cambiar el mundo y más y cada año y cada seis meses lo que tenemos que guardar son valores, los valores y los principios de solidaridad, de paz, de justicia, de igualdad. Es lo único que se puede conservar, aferrarnos a ellos y caminar en el movimiento, en la transición dura que significa un cambio de era radical que además tiene el agravante porque en todos los cambios de era ha sido así, de caótico, pero no teníamos dos temas terribles, el cambio climático que pone en riesgo a la especie y el holocausto nuclear que también pende sobre nuestras cabezas. Entonces, es un cambio de era que ojalá lo tengamos. Yo digo, ojalá pasemos a la otra etapa que nos dé tiempo, pero como no podemos asegurar, tenemos que consolidar esos valores, esos principios para transitar por este mundo complejo, muy complejo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Tenemos varias palabras. Sí, por favor. Abajo en el verde. Aquí, Brasil habló de la crisis climática, de la crisis climática. Mira, yo viví en Chile, resistí al golpe militar y viví 68 días en un campo de concentración. Después, expulsado, fui para Francia. Y cuando regresé a Brasil, en los últimos días, empecé a leer un artículo de Fidel Castro publicado en el día 4 de enero de 2012, en que Fidel hablaba de la cuestión climática y hacía una análisis sobre la gravidad del problema de la humanidad, porque hablaba sobre las armas nucleares. Yo no soy demasiado pessimista y ni otimista, pero yo desde 30, 60 días que yo empecé a analizar que nosotros estamos frente a un conflito nuclear, de una tercera guerra mundial que ya comenzó, a mi critério, ya comenzó, porque son 20 y pocos países que fornecen armas a Ucrania. Entonces, es el fin, muy razonable todo. Soy de Guatemala. Vamos a ver si se oye ahora, ¿sí? Ok. Muchas gracias, Isabel, Miguel Garcés de Guatemala. Totalmente de acuerdo con lo que tú planteas, nos haces ver temas que son esenciales de reconocer para lograr vivir en paz y lograr el progreso de toda la humanidad de forma equitativa. Me llama la atención que hablamos del holocausto, que no hay duda que estamos enfrentados a un holocausto climático y posiblemente nuclear por las guerras y por la posición norteamericana imperialista que quiere prevalecer no solo en Latinoamérica, pero en el mundo. Para mí el mayor peligro del mundo en este momento se llama Estados Unidos. Solo quiero referirme a dos cositas. Lo que nosotros vemos como un holocausto, que ciertamente lo sería, es el holocausto que los pobres pasan en ese mundo cada día. Eso lo dejamos de ver. Ese holocausto ya está en camino. Son nuestros hermanos, pero viven en una pobreza extrema. Tú y yo lo sabemos muy bien por Guatemala, pero solo hay que salir a la calle en nuestros países latinoamericanos para ver eso. El tema al que quiero llegar es que para tener ese avance es necesario que hagamos abordajes por lo que quieren es enriquecerse y nada más que no tienen ninguna consideración por los pueblos ni por la equidad. Entonces es un problema político y económico. Las malas educaciones estas de Facebook y lo que decía el compañero que estoy totalmente de acuerdo con él, todo eso está impuesto por la empresa. Todo eso está impuesto por la empresa capitalista. En Guatemala el problema que tenemos nosotros es el sistema capitalista que en realidad Guatemala es feudalista, creo que ni a capitalista llega, en muchos sentidos es feudalista y casi esclavista. Solo quiero hacer referencia que cualquier problema social que analicemos nosotros de trascendencia tiene que tener un abordaje político y un abordaje económico. yo sí pienso que el abordaje económico en la entender cómo se mueve la sociedad es indispensable para lograr hacer una sociedad mejor con equidad para toda la población. Eso es lo que quería referirme. Y la otra cosa que le quiero es una solicitud. Yo no sé si ustedes piensan imprimir la presentación. A mí me gustaría tener la presentación de Isabela eso se lo puedo pedir a ella. Pero todas, porque sería que este congreso saliera con ese libro es una cosa fantástica. Así que les dejo la idea que esto hay que imprimirse. siempre estos congresos han tenido acompañamiento después de todo. Bueno, nos quedan cinco minutos en el tiempo de este espacio y tenemos más de cinco palabras pedidas. ¿Qué hacemos? ¿Damos algunas palabras más? Sí. Correcto, entonces, Nancy, la compañera, usted, usted, y usted que está pidiendo la palabra. Cinco. Vamos. pedimos la mayor brevedad posible. Sí. Muy buen día. Sí, muy buenas. Con permiso. Jesús, te habla la profesora Nancy Chacón, presidenta de la Cátedra de Ética Aplicada a la Educación de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona de La Habana. Y quiero retomar la importancia y la significación de sus palabras cuando hablaba de la necesidad de retomar y mantener los valores como brújulas que nos orientan y aún los contextos no nos dejan perecer. En este sentido, Martí, nos dio claves muy importantes no sólo para los cubanos como se sabe aquí todos en este congreso son estudiosos y de las ideas martianas, pero cuánta vigencia y cuánta actualidad. Entonces, en esas claves martianas está precisamente el trabajar con la historia, con la memoria histórica, con los valores humanos universales, pero identitarios, aquellos que también nos identifican como lo que somos desde nuestros países, pero también con la humanidad. Por eso es que sabemos todo lo que él sobre la patria dijo cuando habló de que patria es humanidad. y los educadores cubanos aún contracorriente en este mundo porque todos los que luchamos por las ideas revolucionarias de progreso, de justicia y de humanidad estamos a contracorriente en el contexto del mundo global que vivimos hoy por el cambio climático, por el holocausto y por todas esas amenazas que tenemos. Y los educadores cubanos trabajamos precisamente muy profundamente estos elementos, tanto en la escuela como en la universidad. Mi universidad que forma docente traemos precisamente también los estudios que hemos hecho sobre la educación moral en valores y ciudadanos de los aportes de Martín y Fidel porque hay una continuidad. No es para vivir en el pasado, todo lo contrario. es para poder ver ese futuro y esa continuidad. Y entonces era algo que yo también quería plantear en esta sala. Tenemos que tener esa fe en esa victoria de esos ideales, de esos valores. Tenemos que trabajar en nuestros pueblos, en nuestros países. Yo digo la educación es el alma de los pueblos y nosotros somos educadores, los educadores cubanos, los docentes cubanos. Trabajamos, investigamos y aplicamos en una didáctica, en una pedagogía que se tiene que contextualizar cada vez más en estos medios, pero que estamos trabajando en ello. Quiero dejar este mensaje que es también de solidaridad con todos aquellos que se avienen a sus palabras y felicitarlas por su intervención. muchas gracias. ¿Hay más palabras? Compañera, sí. Buenos días a todos y todas. Marisol Molina, soy parte del movimiento chileno Solidaridad con Cuba. Venimos terminando un recorrido por la isla entregando los bordados de solidaridad que hicieron mujeres chilenas y quiero agradecer a la doctora Ana Isabel Prera porque estamos hablando idiomas parecidos en torno a lo que es la diversidad cultural y específicamente la interculturalidad y quiero citar a Martí. La inteligencia americana es un penacho indígena, no se ve como el mismo golpe que paralizó al indio se paralizó a América y hasta que no se haga andar al indio no comenzará a andar bien esta América. Quiero esta frase ha sido muy importante en el desempeño también de lo que me corresponde hacer cierto que es el programa pedagógico intercultural en una pequeña comuna de la región de los ríos de Chile pero que tiene que ver también con cómo enfrentamos los gobiernos progresistas de izquierda el desafío de la educación no sólo incorporando y enfrentando nuestra morenidad sino que también esta globalización que nos que nos hace también abrazar al inmigrante en Chile tenemos un impacto fuerte migratorio y me he sentido muy identificada con sus palabras doctora y de verdad solamente decirle de qué forma hacemos que la educación que está al debe en estos grandes temas lo podamos impulsar tal vez desde este espacio para una práctica docente intercultural una práctica docente que avance progresivamente hacia la superación de los racismos específicamente lo que nos pasó en Chile que no pudimos cambiar una constitución donde por fin se iban a reconocer a los 10 pueblos indígenas que aún sobreviven en nuestro territorio algunos están luchando por su reconocimiento y aquí me acompaña la bandera del pueblo mapuche que está en reivindicación constante cuando yo me vine de Chile estaban en huelga de hambre porque si aprendiéramos de los pueblos originarios no estaríamos hablando de calentamiento global de un posible holocausto como dice el compañero porque tendríamos la sabiduría con que ellos se han relacionado con la madre tierra con la ñuque mapu Marichihueu estamos ya en tiempo de alguna consideración porque ya en el horario corresponde otro de intervención de Freddy entonces usted compañero si cerramos con esa palabra y nos disculpamos con el resto de los compañeros y compañeras no hay tiempo buenos días a todos y todas agradecerle a la doctora Prera por sus palabras sobre todo por la introducción de la palabra amor que lo estuvimos conversando anoche y escucharla hoy es maravilloso yo soy Mauricio Clashman director del sindicato argentino de televisión y profesor en la escuela de salud pública de la universidad de Buenos Aires me pareció realmente revolucionario el concepto suyo de alianza de civilizaciones sumado al de nuevo humanismo y dado la escasez de tiempo le quería preguntar cómo se imagina usted a los organismos multilaterales en esta propuesta dada la dirección que tienen y la alianza constante con los imperios bueno pregunto aquí a los organizadores tengo una dos tres cuatro y cinco interesantes y fascinantes preguntas ¿tengo tiempo? muy poco tiempo nos quedan siete minutos bueno haré unas respuestas que probablemente no satisfagan del todo por la la prenura del tiempo me hablaban del conflicto de Ucrania lamentable realmente es un conflicto provocado lamentable en donde no escuchamos propuestas de paz ni siquiera que se finalice el conflicto o sea que haya un freno de la agresión armada para entrar en un diálogo todos los conflictos se resuelven en una mesa tarde o temprano y mientras más temprano mejor porque solo un lado sobre todo está viendo el rédito económico que trae la venta de armas pero no está viendo el dolor y la destrucción de las personas y de los jóvenes que están ahí entonces creo que es lamentable esperamos que pronto se resuelva porque de lo contrario puede tener escaladas mayores y problemas económicos de ya lo hemos visto de suministros en fin el impacto es enorme y ahí es donde sale lo que les dije del mil trescientos billones se ha han tenido de ganancia el gran conglomerado industrial armamentista en el año dos mil veintidós es decir hay todo un negocio el negocio de las armas el negocio de la guerra el negocio de la muerte y esto lo tenemos que denunciar si no lo podemos parar por lo menos denunciémoslo y no lo creamos entonces eso esperemos que pronto se pueda resolver la política económica el abordaje político efectivamente todo es un abordaje político y económico es la voluntad política pero también la voluntad de las organizaciones sociales internacionales los movimientos los que pueden frenar esta escalada realmente desagradable que tú hablabas del abordaje político y económico todo es eso y ahí es a donde los ciudadanos con su voto porque el tema es que seguimos votando a los mismos que siguen haciendo lo mismo porque se dejan manipular por los mismos ahí hay que poner un punto Nancy que nos hablaba de los valores como brújulas efectivamente tenemos que tener la rigidez en conservar nuestros valores más ágiles en la estrategia y en la táctica hay que irse adaptando a los tiempos pero no hay que ceder jamás frente a los valores esenciales que además son valores universales y ahí nos entendemos todos y ese es el tejido el tejido social que hay que construir de comprensión de este humanismo del siglo 21 Marisol me hablaba del tema de las comunidades indígenas y yo creo que es importantísimo en la educación incorporar los saberes ancestrales la sabiduría que se encuentra en las comunidades y en pueblos originarios es maravilloso por eso yo digo que son una reserva moral que están ahí pero que tenemos que recuperar porque conserva una cantidad de valores y de saberes fundamentales por algo han sobrevivido a pesar de ser excluidos y de casi querer ser exterminados y la última pregunta de mi amigo era sobre el tema multilateralismo ¿verdad? Sí, es difícil es muy difícil las Naciones Unidas que es yo soy unesquiana y creo muchísimo en el multilateralismo porque es solo un gobierno a escala planetaria puede resolver todo esta la gobernabilidad tiene que estar en manos de un gobierno planetario que resuelva bueno ha sido debilitado totalmente debilitado porque no les interesa a los poderosos que los pequeños países tengamos el mismo voto que los grandes porque ahí se mide por dinero y yo quiero decirles que ningún país es tan grande para no recibir un ejemplo de país pequeño y ningún país es tan pequeño para no dar precisamente esos ejemplos y esos consejos por lo tanto refundar el multilateralismo es importantísimo pero ya en el siglo 21 y hay muchas propuestas desde luego que la sociedad civil participe en un 50% que no sólo sea de los estados porque hay estados que no nos representan entonces el 50% tendría que ser de la sociedad civil organizada que participe y tenga opinión que finalmente somos los que estamos en contacto con la ciudadanía y con los grandes temas bueno respondo un aplauso a tanto amor a tantas convicciones a tantos valores y a tanta participación de ustedes muchas gracias 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 buenas tardes continuando con nuestro programa eran luteranos y los demás católicos y siete se converteron en teólogos católicos y un de ellos en obispo de Trier Monsenhor Matías Eberhard en sus escrito suele aparecer expresiones religiosas así como en los discursos de Fidel en el caso de Marx expresiones como Moloch cuando se refiere al capital fetiche diablo visible él afirma el dinero es el lazo que une a la vida humana que conecta a la sociedad es la divinidad visible es la prostituta universal que es una expresión del apocalipsis vale la pena recordar que en la tradición de Israel Dios es transcendente invisible por tanto una deidad visible es satánica idolátrica y no puede ser Dios afirmación de Marx Marx llamaba el dinero de anticristo porque de la condición de siervo se ha hecho Dios se divinizó el autor del capital no hace eco de la afirmación de Nietzsche de que Dios ha muerto al contrario para Marx Dios está muy vivo se llama capital y exige vítimas humanas todo indica que Marx conocía el salmo 115 John Cox adequado al capitalismo Engels que también tenía antecedentes religiosos Engels llegó a ser estudante a un seminario para se tornar pastor escreveu dos importantes artículos sobre la religión el primero se intitula Bruno Bauer y al cristianismo es de 1882 y al segundo contribución a la historia del cristianismo primitivo de 1895 es el mismo año de su muerte en este último cita los primeros cristianos como pioneiros del comunismo y subraya la naturaleza liberadora del cristianismo la religión es el suspiro de la criatura asediada es el corazón de un mundo sin corazón así como es el espíritu de una era sin espíritu escreveu en la crítica de la filosofía de Hegel llegó un momento en que Marx ya no consideraba necesario el escrito el ateísmo como negación de esta falta de esencialidad ahora carece totalmente de sentido porque el ateísmo es la negación de Dios y afirma a través de esta negación la existencia del hombre pero el socialismo y esta es la posición definitiva de Marx y portanto lo que Marx escribió en 1871 a Bolt él dijo a fines de 1868 el russo Bakunin se unió a la internacional con el objetivo de crear dentro de Hegel y barro su propia clase socialista sigo más Bakunin un hombre sin conocimientos teóricos como dogma obligatorio para los miembros de la internacional etcétera y como dogma principal la abstención prudoniana del movimiento político y ahí ahí termina la cita de Marx pero hay una pregunta que nosotros nos enfrentamos hoy a la luz de 70 años de socialismo en la Unión Soviética y 64 años de socialismo en Cuba ¿ha sido el socialismo la superación práctica de la religión? en 1844 Marx y Engels han escrito la angústia religiosa es al mismo tiempo la expresión de la verdadera angústia y la protesta contra esta angústia real la religión es el suspiro de la criatura oprimida es el corazón del mundo sin corazón como lo es espíritu de una sociedad sin espíritu es el ópio del pueblo Michel Levy señala que la frase debe entenderse en su complejidad al señalar que Marx no se refiere a la religión en su doble carácter contraditório y dialético o sea a veces la religión es la legitimación de la sociedad existente y a veces protesta contra esta sociedad Fidel en la entrevista en el libro Fidel y la religión me dijo en mi opinión la religión desde el punto de vista político no es en sí misma un ópio o una medicina milagrosa puede ser ópio o medicina maravillosa en la medida que sirve para defender a los opresores y explotadores o sirve para defender a los oprimidos y explotados dependen de como se aborden los problemas políticos sociales y materiales del ser humano que independientemente de la teología o de las creencias religiosas nacen y tienen que vivir en este mundo cerra comillas por tanto la frase la religión es el ópio del pueblo no es su declaración más importante sobre la religión pero se popularizó la declaración de marx se popularizó y pasó a entenderse como una condena política paradigmática de la religión y se utilizó para justificar el ateísmo político de ciertas tendencias de izquierda para las cuales no había posibilidad de conciliar religión y revolución según esta comprensión de la frase de marx quien quiera ser revolucionario marxista debe abandonar sus convicciones religiosas y quien quiera practicar una religión debe repudiar el marxismo fue necesario esperar décadas para que Fidel superara este prejuicio Fidel ha afirmado desde un punto de vista estrictamente político y creio que sea algo de política creio que se puede ser marxista sin derrar de ser cristiano y trabajar junto a los comunistas marxistas para transformar el mundo lo importante es que en ambos casos son revolucionarios sinceros dispuestos a erradicar la explotación del hombre por el hombre y a luchar por la justa distribución de la riqueza social por la igualdad por la fraternidad por la dignidad de todos los seres humanos es decir son portadores de la más avanzada consciencia política económica y social aunque en el caso de los cristianos se base en una concepción religiosa cerra comillas si la religión es el suspiro de los oprimidos es el ópio del pueblo es una especie de anestésico que alivia las personas de su sofrimento real en este vale de lágrimas surge aquí la pregunta el socialismo elimina por completo el sofrimento real sabemos que no aunque el socialismo y el comunismo eliminen o puede eliminar el dolor causado por la enfermedad mediante la medicina nunca van eliminar el sofrimento porque el sofrimento es una experiencia subjetiva provocada hago un paréntesis Buda hacía esa distinción sábia entre dolor y sofrimento él decía la medicina puede curar el dolor pero solamente la meditación puede curar el sofrimento era la tesis de Buda cerro paréntesis aunque el socialismo y el comunismo eliminen el dolor causado por la enfermedad mediante la medicina nunca van eliminar el sofrimento que es una experiencia subjetiva provocada por la frustración la angústia la ruptura afetiva el transtorno psíquico etc pero no es eso lo que justifica la existencia de la práctica religiosa no es en primera instancia la práctica religiosa un apoyo o consuelo para el sofrimento humano es un camino que nos hace experimentar el amor como experiencia de Dios y portanto assumir una relación de alteridad respetuosa con los demás y con la naturaleza como señala Fábio Régio Bento Marques podría ser ateo pero es materialismo del marxismo no es creyente ni ateo no es un materialismo filosófico o teológico sino un materialismo sociológico político económico centrado en análisis de las relaciones de producción que reconoce que tales relaciones materiales son legitimadas o enfrentadas por reproducciones ideológicas conservadoras o revolucionarias de carácter laico o confesional pero assumir como dogma que la religión es ópio del pueblo muchos marxistas comenzaron a associar socialismo e ateísmo revolución y ateísmo izquierda y ateísmo lo que demostra desconocer el pensamiento de marx y engels esa falsa hermenéutica no es embargo lo más importante lo más grave lo más grave fue el error político estratégico que se deriva de se excluió de la lucha revolucionaria y de los partidos comunistas a los creentes revolucionarios a quienes abraçavam alguna confisión religiosa con lo que se alienó a amplios setores populares culturalmente religiosos y se entregó al enemigo la bandera de la incompatibilidad entre socialismo y cristianismo y de la plena compatibilidad entre capitalismo y cristianismo ahora bien el marxismo no es originalmente ateo sino laico es un método de análisis de la realidad que escapa a toda metafísica Fidel me dijo en la entrevista abre comillas estoy de acuerdo con tu observación de que el marxismo es un aporte importante al desarrollo de las ciencias sociales quienes desde un punto de vista religioso se preocupan por estos temas al buscar explicaciones y realizar investigaciones utilizan en cierto modo el marxismo como instrumento de análisis ya que toda investigación debe tener una base y un método científicos no utiliza el marxismo para explicar problemas teológicos metafísicos o filosóficos sino fenómenos económicos sociales y políticos es como alguien que diagnostica una enfermedad y usa un recurso o equipo científico ser producido en los estados unidos francia unión soviética rapón o cualquier otro país la ciencia como tal no tiene ideología un instrumento científico una medicina un equipo médico o industrial una máquina no tiene ideología en sí mismos pero una interpretación científica puede contener una ideología política no me refiero a una convicción religiosa cerra comillas una análisis verdaderamente dialética de la famosa expresión que aparece en introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel prueba que Marx tuvo en cuenta el doble caráter del fenómeno religioso como expresión de la miséria real y como protesta contra esta miséria real es ineglable por tanto que sin embargo que se trata de una afirmación dialética si la religión legitima las condiciones reales de existencia también manifesta una crítica a estas condiciones como demuestra la teología de la liberación de la cual Fidel me dijo en la entrevista yo podría definir la iglesia de la liberación o la teología de la liberación como un reencuentro del cristianismo con sus raíces con su historia más bella más atraente más heroica y más gloriosa y de una manera tan importante que obliga a toda la izquierda latinoamericana a considerar este como uno de los hechos más fundamentales de nuestra era en el diálogo que sostuvo con Fidel admití que muchas instituciones religiosas adotaron una postura conservadora y contrarrevolucionaria frente a las luchas latinoamericanas por la emancipación social pero también que muchos partidos comunistas fracassaron por la porque profesaban un ateísmo academicista que los alejaba de los pobres impregnados de fe Fidel crees crees que es absolutamente dialéctico y marxista llegar a esta conclusión en mi opinión la religión desde el punto de vista político no es es por ¿Qué tú piensas del mundo, de la vida, de la muerte? En América Latina, sobre todo, seguramente va a dar una respuesta hilada con categorías religiosas. Una afirmación similar haría años después Nietzsche, para quien el cristianismo es un platonismo para el pueblo. Fidel me dijo, abre comillas, Si me dices que en las condiciones actuales de América Latina es un error acentuar las diferencias filosóficas con los cristianos, que como la mayoría del pueblo son las vítimas masivas del sistema, entonces te diría que tienes razón. Aunque lo prioritario sería mi modo de ver centrar el esfuerzo en conscientizar para unir, en una misma lucha, a todos que llevarmos una misma aspiración de justicia. Y mucho más conocido contigo cuando se observa la consciencia de los cristianos, o de una parte importante de ellos en América Latina. Si partimos de este hecho y de las condiciones concretas, es absolutamente correcto y justo exigir al movimiento revolucionario un adecuado abordaje del tema y evitar a toda costa una retórica doctrinal que entre en conflito con los sentimientos religiosos de la población, incluidos los trabajadores de los sectores campesinos y médios, lo que solo serviría para ayudar al propio sistema de explotación. Diría que ante una nueva realidad debería haber un cambio en el tratamiento del tema y en los planteamientos de la izquierda. En esto estoy completamente de acuerdo contigo. Para mí es incuestionable, pero durante un largo periodo histórico, en que la fe fue utilizada como instrumento de dominación y opresión, tiene lógica que los hombres que querían cambiar este sistema injusto entraron en conflito con las creencias religiosas, como estos instrumentos y con esta fe. Creo que la gran importancia histórica de lo que ustedes llaman teología de la liberación es precisamente su profunda repercusión en las concepciones políticas de los cristianos. Y diría algo más. Significa el encuentro de los cristianos de hoy con los cristianos de ahí, de los primeros ciclos, cuando el cristianismo surgió después de Cristo. Cerra comillas. Y para resgatar este cristianismo primitivo, valorado por Marx, por Engels, sobretudo por Engels e Fidel, en un año pasado, en agosto, donde yo publiquei un libro que se llama Jesús Militante, Evangelio y Proyecto Político del Reino de Dios, en que defendo, a partir de una análisis detallada del Evangelio de Marcos, que es el primero que ha sido escrito, que Jesús no vino a fundar una religión, también no vino a fundar una iglesia, la cristiana. Vino a proponer un nuevo proyecto civilizatorio, político, fundado sobre dos pilares, en las relaciones personales y el amor, en las relaciones sociales, la repartición de los bienes de la naturaleza y del trabajo humano. Jesús llamó este proyecto de Reino de Dios, en oposición al Reino de César, bajo el cual vivía. Portanto, acusado ahí de sedición, por lograr anunciar un otro reino posible, que no era el de César, ha sofrido prisión política y ha sido condenado a la muerte en la cruz. La experiencia socialista ha demostrado, sin embargo, que incluso en la lucha contra la miséria real, la religión no desaparece, como no desaparece en otros fatores que transcenden la razón humana, el arte y el amor. Sobretudo porque tanto el marxismo como las religiones son sistemas de sentido. Su objetivo es explicar la vida y la historia humanas, tal como hace el capitalismo, que es también un sistema de sentido. La diferencia es que las religiones son los sistemas más completos, van más allá de lo que puede ser explicado por la ciencia y los paradigmas de la estética, porque las religiones explican desde la importancia del perdón en la reconciliación de dos personas que tuvieron desencuentro, hasta el origen del universo y de la vida y hasta lo que sucede después de la muerte. Fidel afirmó en la entrevista, abre comillas, cuando Marques creó la Internacional de los Trabajadores, había muchos cristianos entre ellos. También en la Comuna de París, hubo muchos cristianos entre los que lucharon y murieron. No hay una sola frase de Marques que exclua a estos cristianos dentro de la línea o la misión histórica de realizar la revolución social. Si vamos más allá y recordamos todas las discusiones en torno del programa del partido bolchevique, fundado por Leni, no encontrarás una sola palabra que exclua los cristianos del partido. El principal requisito es la aceptación del programa del partido como condición para la afiliación. Entonces, esta sentencia tiene valor histórico y es absolutamente justo en un momento dado. En este momento, puede haber circunstancias en las que todavía se han expresado en la realidad. En cualquier país donde la jerarquía católica o de otra iglesia está intimamente associada con el imperialismo, el neocolonialismo, la explotación de los pueblos, de los hombres y la represión, no debe extrañarnos que alguien repita que la religión es el opo del pueblo. Como es perfectamente comprensible que los nicaragüenses, baseados en sus experiencias en la posición de los religiosos de Nicaragua, hay un legado a esta conclusión, a mi modo de ver, muy justa, de que, en base a su fe, los cristianos pueden asumir una posición revolucionaria sin que haya una contradicción entre ser cristiano y ser revolucionario. Por tanto, de ninguna manera esta sentencia tiene ni puede tener carácter de dogma o de verdad absoluta. Es una verdad ajustada a ciertas condiciones históricas concretas. Creo que es absolutamente dialético y marxista sacar esta conclusión. Cerra comillas. Contrariamente a todas las predicciones de la ilustración, el fenómeno religioso no solo impregna la cultura de los pueblos en todo el mundo, sino que hoy está en expansión. Y las fuerzas de la derecha se han aferrado resueltamente a ella porque reconoce su alcance popular, que facilita la manipulación de las conciencias para naturalizar las desigualdades sociales, exaltar la meritocracia individual y alimentar la abnegación en situaciones de opresión. En este sentido, la religión difundida por la derecha es un ópio que pretende desmobilizar fuerzas populares potencialmente revolucionarias para postergar hasta la eternidad es el derecho aquí a una vida feliz y digna. El progresismo de las comunidades eclesiales de base y su fruto más significativo, que es la teología de la liberación, tan prevalentes entre las décadas de 1970 y 1990, decaió durante los 34 años de los pontificados conservadores de Juan Pablo II y Benedicto XVI. El Papa Francisco se esfuerza por recuperar el terreno perdido, aunque sabe que hoy él es la cabeza progresista de un organismo estructuralmente conservador. A su vez, la izquierda mundial se vio sacudida por el derrumbre del muro de Berlín. En Europa se desgregó y grandes segmentos fueron absorvidos por el neoliberalismo. En América Latina, abandonó los propósitos revolucionarios para adaptarse a programas políticos socialdemócratas impreendidos por partidos y gobiernos progresistas. El pensamiento marxista fue confinado a las bibliotecas y el socialismo, con excepción de Cuba, dejó de ser un objetivo histórico. El tema que me parece más importante en la coyuntura actual es la politización, la organización y la movilización de amplios sectores populares, casi siempre impregnados en nuestro continente, de fuerte religiosidad cristiana. En una palabra, tenemos que volver al trabajo de base tan intenso en América Latina en las décadas de 1960 a 1990. Devemos sacar a Paulo Freire de las bibliotecas. No es un desafío fácil, considerando que hoy estos sectores populares, en muchos países, están a las órdenes de pastores y sacerdotes fundamentalistas, agentes de un narcotráfico o de grupos paramilitares. Si en nuestro pueblo la puerta de la razón es el corazón y la llave del corazón es la religión, la izquierda necesariamente tendrá que abrazar una pedagogía del trabajo popular que tenga en cuenta el fator religioso. El discurso político no siempre encuentra eco en las capas populares, muchas de ellas decepcionadas con partidos y gobiernos. La hermenéutica religiosa tendrá que entrar en la renda de la militancia de izquierda. No significa manipular la consciencia como hace la derecha, sino reaprender a valorar la fe de las personas más sencillas y ayudarlas a hacer una leitura liberadora de la Biblia, considerada por ellos palabra de Dios. Si en países como Brasil y México, la izquierda, para triunfar, debe contar siempre como compañeras con la Virgen de Aparecida y con la Virgen de Guadalupe, en toda América Latina, no hay otra forma de avanzar en la superación del capitalismo y la implementación de una sociedad socialista sin tener como aliado y compañero a Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Gracias. Un poquito, un poquito, 10 minutos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, un aplauso. Bueno, tenemos unos minutos, nada más. Por favor, si alguien quiere preguntar. Bueno, voy a administrar esto con cuidado porque nos queda muy poco tiempo, ¿verdad? Adelante. Bueno, ante todo, agradecer a... Bueno, mi nombre es El Mundo de Jesús de la Torre Blanco. Presido la cátedra martiana de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. ¿Dónde está que no miro? Acá. Ah, usted se llama Jesús. El Mundo de Jesús. Yo me llamo Carlos Alberto Cristo. Estamos muy cerca. Prossiga. Decía que primero agradecer, ¿no? A Frei Beto por su sapiencia, por su humildad y por su compromiso con los pobres de la tierra. Yo quería referirme precisamente a Martí y algunos juicios sobre la religión que aparecen en sus obras completas, en este caso en el tomo 19, porque hay coincidencia desde mi punto de vista con el elemento que usted señalaba. Hay un texto que se llama Hombre del Campo, que empieza diciendo no vayas a enseñar este libro al cura de tu pueblo, porque a él le interesa mantenerte en la oscuridad. Para que todo tenga que ir a preguntárselo a él. Hay que ver el contexto, ¿no? Las condiciones, como usted decía, ¿no? Y él incluso se cuestiona por qué el hombre va a bautizar al hijo, ¿no? Porque es lo que está criticando que hay que pagar por bautizar al hijo. Y él le pregunta, ¿para qué llevas a bautizar al hijo, a tu hijo? Tú me respondes, para que sea cristiano. Cristiano quiere decir semejante a Cristo. Yo te voy a decir quién fue Cristo. Y eso un poco, cuando uno lo ve, por lo menos yo, desde mi punto de vista, uno se impresiona. Yo recuerdo que mi madre me decía que Cristo fue el primer comunista del mundo. Y cuando Chávez se refería a Cristo, hablaba en términos más o menos similares, el primer revolucionario, ¿no? Y fíjense lo que Martí dice, ¿no? Refiriéndose a Cristo. Fue un hombre sumamente pobre, que quería que los hombres se quisieran entre sí, que el que tuviera ayudara al que no tuviera, que los hijos respetasen a los padres, siempre que los padres cuidasen a los hijos, que cada uno trabajase porque nadie tiene derecho a lo que no trabaja, que se hiciese bien a todo el mundo y que no se quisiera amar a nadie. Cristo estaba lleno de amor por los hombres y como Él venía a decir a los esclavos que no debían ser más esclavos de Dios, perdón, y como Él venía a decirle a los esclavos que no debían ser más que esclavos de Dios y como los pueblos le tomaron un gran cariño y por donde iba diciendo estas cosas, se iban tras Él, los déspotas que gobernaban entonces, le tuvieron miedo y lo hicieron morir en la cruz. O sea, es una visión de Cristo. O sea, Martí no criticaba la religión, incluso él finaliza este texto diciendo ese Dios que regatea, que vende la salvación, que todo lo hace a cambio de dinero, que manda a la gente al infierno si no le pagan y si le pagan le mandan al cielo, ese Dios es una especie de prestamista, de usurero, de tendero. No, amigo mío, hay otro Dios. Y el propio Martí, y con esto, bueno, en un texto que se llama Hay en el Hombre, dice lo siguiente, todo pueblo necesita ser religioso. No solo lo es esencialmente, sino que por su propia utilidad debe serlo. Es innata la reflexión del Espíritu en un ser superior. Aunque no hubiera ninguna religión, todo hombre sería capaz de inventar una, porque todo hombre la siente. Un pueblo irreligioso morirá porque nada en él alimenta la virtud. Las injusticias humanas disgustan de ella. Es necesario que la justicia celeste la garantice. O sea, hay una visión martiana de la religión que desde mi concepción, ¿no? Es una visión realmente muy cierta. Jesús, Martí completa 170 años, este libro tuve, este ejemplar, 200 años. Tú necesitas buscar aquí en La Habana otro ejemplar, porque este se ve que está muy roto. Para que tú puedas leer mejor ahí, porque tú haces un esfuerzo para las páginas no desbaratar en sus manos. Quiero decir lo siguiente, mi papá era como Martí. Era un hombre cristiano anticlerical. Esa era la característica de mi papá. Tanto que ha sido una tristeza cuando yo dijo a él que iba a ingresar en los dominicos, porque mi papá también de una generación muy machista, apesar de que no hay generación machista, machismo es una cosa que permanece por muchas generaciones. Dicía que hijo mío puede ser todo, menos vestir sotana, que tenía doble sentido. O sea, no ser cura y no ser homossexual. Para él sería la aberración total. Pero después se convirtió a la teología de la liberación y como también ha sido un hombre de derecha, después se convirtió a, vino aquí, la única vez que salió de Brasil fue por invitación de Fidel para estar unos días aquí. Mas es interesante eso, hay que resgatar eso. Y Fidel lo hizo, de una manera muy inteligente y muy apropiada. Fidel, incluso, tú debes recordar de este episodio, hubo aquí una comemoración de la memoria de José Antonio Echeverria, que ha sido cristiano y parece que un compañero que ha leído su biografía omitió, que él era cristiano. Y Fidel interrumpió y dijo, no hay que subraya ahí, que Echeverria, José Antonio era un hombre cristiano, como Frank País era cristiano, en fin. Y el propio, hay cubanos que no saben de eso. Otro día mismo aquí, esos días, encontré un que no sabía que en La Guerrilla de Serra Maestra había un cura llamado Padre Guillermo Sardinha. Exacto. Y que no fue ahí como Camilo Torres fue a La Guerrilla en Colombia, rompiendo con la jerarquía, no. Sardinha fue a Serra Maestra enviado por los obispos. Y cuando venceu la revolución, él ganó el título de comandante de la revolución. Hoy existen pocos que siguen vivos. Comandante de la revolución. Entonces, obtuvo con el Papa Juan XXIII el derecho de utilizar sotana verde olivo, porque así vestían los comandantes de la revolución. Lamentablemente, tuvo una enfermedad que murió en 1965, pero yo siempre subrayo como es importante que Cuba resgate esta memoria del Padre Sardinha, como un hombre que fue ser capelán de Serra Maestra. Fidel me decía, Sardinha, por donde iba, bautizaba y casaba la gente que estaba ya junta, pero no había cura, porque eso pasa en muchas zonas rurales de nuestro continente. La gente se junta y después que el Padre va a celebrar los sacramentos y todo. Entonces, hay que llamar. Pero vamos a ver si otra gente ahí participa también. Sí. Sí. No sé. Buenos días. ¿Yo? Sí. Diga. Esther Forero de Colombia. Gracias, Padre Fray Beto, por esa disertación tan excelente sobre la religión. Quisiera preguntarle si el Papa Francisco, así como su papá nos cuenta, tuvo ese cambio, también tuvo un cambio, puesto que durante la dictadura argentina tuvo una posición, quisiera ampliar sobre el tema, y la posición actual del Papa Francisco como defensor del medio ambiente, de nuestra casa común, como defensor de los pobres y de los explotados del mundo. Era eso. Bueno, Esther, usted me pone en una situación difícil como los brasileños cuando se tratan de argentinos es como discutir si el mejor es Pelé o Maradona. Entonces, tú me pone en una situación difícil. El problema es el siguiente, yo no creo que sea justo cobrar del cura Bergoglio, que es el nombre de Francisco, una posición revolucionaria delante de la dictadura argentina. ¿Por qué? Porque era un director de la escuela. O sea, no era un hombre que apoyaba, un hombre que cuestionaba. Ayudó a muchos refugiados, ayudó a perseguidos, está comprobado historicamente. Ahora, todavía no tenía consciencia, como el señor Oscar Romero, que era un hombre de derecha, y después se convirtió a la teología de la liberación, y gracias al Papa Francisco, hoy es venerado como santo en la Iglesia Católica, San Oscar Romero. Entonces, lo que importa para mí es mucho mejor que Francisco sea revolucionario como Papa do que Francisco, revolucionario como profesor en Argentina y ahora conservador como Papa. ¿Sabe? Entonces, esta secuencia es una maravilla. Como es su nombre? Carmen Diniz. Y así, yo quería te preguntar así, cuando se dice, como tú dices, la religión no es el opio del pueblo. Yo soy del movimiento Sin Tierra también, que es muy místico, que viene de la Iglesia Católica. Pero así, cuando tú dices la religión no es el opio del pueblo, tú estás hablando específicamente del cristianismo. ¿Por qué? Yo pienso así, en India, por ejemplo, que hay una religión que prega la conformidad que las personas tienen castas y que en la próxima encarnación, ¿sabe? No, no hablo específicamente, porque yo conozco rudíos practicantes que son revolucionarios, islámicos que son revolucionarios. En la historia de la guerra del Vietnán, hay muchos budistas que lucharon, apoyaron a los guerrilleros. Entonces, no es solamente el cristianismo. En varias religiones hay gente muy revolucionaria. Otra cosa. Entonces, ok, la teología de la liberación, que ya oí decir que en América Latina es más importante que Marx, la teología de la liberación, y quien está diciendo eso es una agnóstica. Sí. Ahora, lo importante también es así, se divide la teología de la liberación, se acabó con Juan Pablo II, me parece, de allí y después Ratzinger. Y yo falo así. Ahí, ¿se puede decir que así fue para se acabar con la teología de la liberación? No, no acabó. No, no acabó, pero está muy mal. Sí. Flaca, porque no quiero generalizar los evangélicos en Brasil, no solamente en Brasil, incluso aquí también. Sí. Y no quiero generalizar porque sé que hay pastores que son muy buenos y todo, pero en general sabemos lo que causó. y que se colocó en el lugar de la Iglesia de la Libertación que fue una perda muy grande para nosotros todos de América Latina. Solamente eso. Es verdad, tú tienes razón. Ahora, las comunidades eclesiales de base siguen, pero no con el vigor que tenían antes porque tenían mucho apoyo de los obispos, de los curas y hoy hay toda una generación de obispos y curas que vienen de estos 34 años de pontificados conservadores. Entonces, es un trabajo de lucha interna que tenemos que seguir para resgatar esta dimensión liberadora del cristianismo. Más unas dos preguntas porque no quiero avanzar en el tiempo. Sí. ¿Señora reverendísima Frei Beto? ¿Dónde está este señor? Yo estoy aquí atrás, sé que hay mucha gente, pero yo estoy a hablar en portugués porque soy angolano, soy profesor de la Academia Diplomática de Angola. Sí. Ahora le o veo. Y cuando va a responder ciertamente los hermanos que están aquí van a oír en español. Frei fez este ensayo muy interesante questionando si la religión es efectivamente óbvia del pueblo. Y a mi cuestión que voy a formular a seguir antes diciendo que cuando se referió al padre Sardinha que participó de la Revolución Cubana en mi país en Angola también me hizo lembrar el cónego Manuel de las Neves que es nacionalista angolano que siendo cónego católico participó de los esfuerzos del proceso de descolonización de Angola. Pero mi pregunta es que religión de que religión es que el Frei Beto se refiere cuando vemos surgir movimientos neopentecostales que cultivan la teología de la prosperidad estableciendo alianzas que estimulan la heterogeneidad de las sociedades y no la homogeneidad baseada en los fundamentos del cristianismo con consecuencias muchas veces graves até mesmo en algunas regiones como el Brasil el país de que es originario el Frei tenemos aquí una crisis de la política de la religión de ambas o no por eso ya que una de las afirmaciones del Frei fue que dependiendo de las herramientas la política y la religión pueden libertar o oprimir mucho gracias de nada gracias por la pregunta yo diría que la religión como en la política por ejemplo dentro de la tradición socialista tiene de todo tiene socialistas revolucionarios y socialistas que son contra el proceso revolucionario socialistas que dicen que no hay que aprovechar el desarrollo capitalista para agotar todas sus posibilidades y quizás después llegaremos al socialismo hay de todo esas contradicciones se pasan en todos los campos no es solamente dentro de una iglesia de una religión mientras haga contradicción de clase va a haber contradicciones en todas las instituciones de la sociedad en la universidad en la nuestra familia y también en las iglesias y religiones yo siempre le recuerdo que Dios no tiene religión la religión es una obra cultural una cosa creada por nosotros y subrayo también el siguiente las religiones son muy recientes porque las primeras religiones surgen seis mil años antes de Cristo o sea ellas todas no tienen más de ocho mil años pero y este pero es muy importante la espiritualidad que es intrínseca a la condición humana existe a 250 mil años desde que el ser humano que el homo sapiens ha aparecido haciendo una comparación la religión está para la espiritualidad como la familia está para la relación de amor entre dos personas hay relaciones amorosas que no constituyen una familia como hay familias que ya no tienen más amor en su interior así pasa también la espiritualidad que no es religión como es el caso del budismo el budismo no es una religión es una filosofía de vida es una espiritualidad no religiosa como hay religiones que mataron la espiritualidad no son más fuentes de espiritualidad entonces esa dimensión no hay ninguna contradicción la contradicción viene como reflejo de la contradicción de clase que en la sociedad mientras haga esa contradicción va a haber contradicción en todas las instituciones inevitablemente no hay posibilidad terminamos o vamos por eso entonces antes de terminar quería contar dos cuentos aquí primero todo este proceso de mi acercamiento de Cuba y todo ha aparecido en julio de 80 en Managua Lula y yo fomos invitados para por el frente sandinista para el primer aniversario de la revolución y ahí inesperadamente tuvimos la suerte de ser invitados una noche a la casa de Sergio Ramírez que era vicepresidente de Nicaragua y estaba Fidel pero había mucha gente y la tarea de Fidel esta noche en esta casa era hablar con los empresarios nicaragüenses que tenían miedo de que la revolución sandinista iba a seguir el mismo camino de la revolución cubana y tocaba a Fidel tranquilizar a ellos pero como ellos tienen las sus divisiones entonces no entraran todos en la biblioteca de Ramírez hicieron la cola y cuando fueron las dos de la madrugada Fidel Descoto el padre Descoto que era el chanceler de Nicaragua que había llevado a Lula y a mí preguntó mira ya terminó la cola de empresarios ustedes tienen interés de hablar con Fidel la pregunta de tonto porque sabe pero preguntó si teníamos interés de hablar con Fidel hicieron dos de la madrugada entramos a dos de la madrugada y salimos a las seis de la mañana estaban allá de Fidel había más dos personas en la biblioteca dos grandes amigos míos de muchísimas histórias de vida después de esta noche a parte Fidel que me emociona porque uno es el comandante de Pinheiro Manuel Pinheiro Barba Roja y otro Dr. Barrueco Chomi que acaba de hace pocos días a mí no me gusta la palabra morir yo no yo digo transvivenció ¿no? hace poco transvivenció y esta noche yo pensé como es normal que era la única vez en toda mi vida que iba hablar con Fidel Castro entonces tenía que aprovechar y los cubanos que me conocen más saben que son una persona muy crítica ¿no? el propio Fidel decía ah, Beto viene aquí se pone de ref no es que me ponga de ref yo tengo una ventaja yo no tengo ningún interés por detrás no soy obispo no soy empresario no soy o sea entonces quiero decir las cosas los cubanos me enseñaron eso las cosas claras y chocolate a la española entonces yo digo Fidel me diga una cosa porque el partido y el Estado cubano son confesionales como confesionales somos ateos yo digo comandante afirmar o negar la existencia de Dios es mera confesionalidad estamos en la modernidad que exige partidos y estados laicos y este hombre es el primer líder político caben un grano de maíz de la construcción bueno bueno entonces vino aquí hacer este trabajo por invitación de Fidel y dijo a él y dijo a él que los obispos tienen que estar de acuerdo fui hablar con la conferencia episcopal y hacer este trabajo de acercamiento entre revolución y iglesia católica y un día lleno de bíblico lleno de bíblico lleno de bíblias y una traducción que la gente de la teología de la liberación utiliza en España claro no soy tonto no iba a mandar una traducción porque las traducciones no son neutrales quien trabaja con lenguaje entonces ya había salido el libro que también tuvo el testimonio de Armando Hart está aquí Eloisa quería prestar también un homenaje a Armando Hart está a Eloisa Hart aquí sentada entre nosotros entonces yo digo a Fidel y digo al Dr. Carneado Dr. Carneado era el jefe de oficina de asuntos religiosos que en resumen yo siempre en Brasil cuando me refiero a Caridad Diego que ocupa hoy la misma función de Carneado digo es la ministra de culto cuida toda la parte religiosa digo a él los obispos van a llegar las Biblias entonces cuando lleguen por favor pase a la conferencia episcopal y me fui a Brasil y pasado unos meses regresé a La Habana y fui a la oficina de Carneado y digo y las Biblias no llegaron ah que bueno pero los obispos no recibirán me han dicho que me preguntaron Beto y las Biblias que tú dijo que ya estaban enviadas para acá ahí Carneado me dijo Beto pasó una cosa las Biblias quedaron aquí en el sótano del partido y por qué no entregó a los obispos no porque no estaba seguro que debía entregar sin su presencia aquí yo debía esperar que tú llegase bueno entonces tenemos que pasar esas Biblias imediatamente a la conferencia episcopal no es posible Beto por qué no es posible porque los compañeros del partido llevaron todas todas las Biblias como así bueno un decía mi abuela es muy creyente otro decía que mi hija en la escuela la profesora hizo una análisis de un discurso que Fidel utiliza la imagen bíblica de David y Golías Cuba imperialismo entonces quiere saber dónde está esta Biblia y por ahí se fueron todas las Biblias bueno al menos carneado yo tengo consuelo de que los comunistas ahora pasaron a leer la Biblia y de alguna manera los creyentes los cristianos la tienen conoce alguna cosa entonces no importa para mí tranquilo y esta tarde yo estaba trabajando en una oficina aquí en Labana y como solo le ha acontecido muchas veces Fidel llegó de sorpresa era más o menos tres de la tarde y entró era muy preguntador Fidel que hace que ha comido el almuerzo cosas así que absolutamente por eso Fidel no sabía recibir a nadie en 15 minutos 20 minutos eran menos dos, tres horas si posible por la noche toda porque pasaba la noche despertado entonces dijo que tu hizo esta mañana dijo fui al comité central hablar con carneado la cosa de las bíblias y conté la anécdota de que no había más bíblia y Fidel me dijo y no quedó ninguna para mí yo digo bien comandante por suerte yo cada vez que vengo a este país traigo mi bíblia mi ejemplar en español entonces voy a regalar mi ejemplar entonces yo puse una dedicatória a Fidel en quien Dios tiene mucha fe bueno espera que espera que no terminó entonces él me dijo donde está el sermón de la montaña dijo hay dos dos versiones de Lucas y de Mateo apunta aquí las dos y se sentó y leó las dos y al final preguntó ¿cuál de las dos Beto tú prefieres? bueno yo desde el alto de mi izquierdismo para agradar al comandante dijo yo prefiero de Lucas porque Lucas habla de las bendiciones para los pobres y las maldiciones para los ricos y Mateo no Mateo solo habla de las bendiciones no critica a los ricos entonces yo digo a mí yo prefiero de Lucas él volvió a leer y dijo no estoy de acuerdo prefiero Mateos es más sensato bueno gente gracias buen trabajo a los lo antigo lula porque ese ahora mudó Gracias.